Vuelva recupera el balón el equipo andaluz, se terminó el partido, no ha podido ser para el Atlético de Madrid el primer gol del partido en el minuto 1 de Sandra Castello. Le ha valido la victoria al cuadro andaluz, un varapalo más para el equipo rojiblanco, un varapalo más para el Atlético de Madrid que se sigue alejando de los puestos de la Liga de Campeones. Terminó el partido, Sporting devuelva uno, Atlético de Madrid cero, se marchan las jugadoras de los dos equipos con las protestas Sonia y algunas protestas de más incluso de Luzmila Veía para la colegiada en esta recta final. Sí, de hecho tengo la duda de si le ha mostrado tarjeta amarilla o tarjeta roja porque Luzmila se ha encarado de manera frontal con la colegiada del partido, le ha mostrado tarjeta, no he visto el color del que ha sido, si ha sido amarilla o ha sido roja, pero se ha marchado Luzmila bastante enfadada y aplaudiendo a la colegiada cuando estaba siendo rodeada por varias jugadoras del Atlético de Madrid protestando el arbitraje, exactamente no sé que estaban protestando pero se ha ido amonestada Luzmila. Yo creo que estaban protestando lo ocurrido en esa última jugada que estábamos comentando Natalia Borja, esa última falta, la cartulina amarilla, la ley de la ventaja, yo creo que con eso se están marchando muy mosqueadas las jugadoras del Atlético de Madrid. Analizamos rápidamente, final del partido en la orden, Sporting de Huelva 1, Atlético de Madrid 0. Vive toda la emoción de este partido en Carrusel Madrid, con el patrocinio de Visa, apoyando siempre el fútbol femenino. Pues Natalia, yo tengo la sensación de que si el Atlético de Madrid hubiera jugado como lo ha hecho en el descuento, otro gallo nos hubiera cantado. Hombre, yo al principio del partido te comentaba que el favorito era el Atlético de Madrid, se te puede complicar, pero sí que me esperaba un partido parecido a los últimos tres minutos que hemos visto, de ocasiones para el Atlético de Madrid claras, pero simplemente hemos visto esas dos o tres últimas llegadas al área muy claras, porque yo creo que el Sporting de Huelva hay que darle su valor y su mérito, que ha hecho un partido muy muy completo. Sí, porque claro, el Sporting de Huelva, el Atlético de Madrid no ha podido, pero yo he tenido la sensación de que no ha podido, porque el Sporting le ha generado tal tensión, tal presión, que parecía que desde el minuto uno el Atlético de Madrid se estaba jugando como con ansiedad, y eso que tenía todo el partido por delante, ¿no? Muchos nervios de salida. Sí, muchos nervios, el Sporting de Huelva ha hecho que las jugadoras del Atlético de Madrid tengan que jugar a su juego de lucha, de balones aéreos, de balones largos, que ellas saben que ganan, y el Atlético de Madrid ha caído en la trampa, y bueno, pues al final se han quedado los tres puntos en Huelva. Bueno, pues esa desilusión, Sonia y el Atlético de Madrid, que ve cómo se empieza a alejar la Champions, ahora sí. Se empieza a alejar de manera seria, aunque, como decía antes, le queda el consuelo de que mañana se enfrentan segundas contra terceras. El Real Madrid tercero recibe al Levante con un solo punto de distancia, pero es que claro, el problema del Atlético de Madrid ya no son solo el Real Madrid y el Levante, sino también el Madrid Club de Fútbol Femenino, que está por delante en la tabla y que todavía no ha jugado, mañana visita el Santa Teresa. Claro, y mañana ese Real Madrid Levante, la pena es que se van a quitar puntos entre ellos, digo, ya hablando en clave al Atlético de Madrid, pero claro, después de haber perdido hoy ya te da igual porque la jornada ya va a ser negativa. Bueno, Natalia, ¿qué tal te lo has pasado en esta primera experiencia en Carlos en Madrid? Pues un placer, comodísima, y un placer siempre ver fútbol femenino acompañada de grandes. Tú eres del Rayo Vallecano, pero aquí tendrás que apoyar al equipo madrileño que juegue cada día, hay que tirar por el equipo de casa. Por supuesto, la verdad es que hoy lo he pasado un poco mal porque el Atlético de Madrid es verdad que no ha conseguido desplegar su juego y bueno, conozco encima muchas jugadoras personalmente y he sufrido viéndolas hoy, la verdad. Has visto qué pareja de narrador inalámbrico tenemos, ¿eh? Marta y Sonia, vaya exhibición se han marcado, ¿eh? No lo dudaba. A ver si estamos. Pues Marta, Sonia, que deciros que sois muy grandes. Simplemente que esto es el principio de una bonita aventura que esperemos que dure mucho tiempo y que, bueno, pues esperemos que los oyentes hayan disfrutado y que gracias también a vosotras porque, como digo, habéis dado una auténtica exhibición. Gracias a Natalia, sobre todo. Sí, gracias a Natalia lo más importante y lo segundo más importante que aquí vamos a estar cada fin de semana con el fútbol femenino, por supuesto. Así que nada, pues ya te iremos avisando, Natalia, para ir viviendo el fútbol femenino. Ten el móvil a mano, Natalia. Perfecto, lo tendré, lo tendré. Y la moto bien, Natalia. Sí, sobre todo. Bueno, menos mal que vives cerquita. Son las intrahistorias de Carusel Madrid. Muchas gracias, un placer, Natalia, por estar por aquí con nosotros. Natalia Pablo, leyenda viva del fútbol español. Gracias también a Marta Casas y a Sonia Luz, que han estado comentando ese partido entre el Sporting de Huelva y el Atlético de Madrid. Lo por desgracia. Derrota 1-0 del equipo rojilanco. Por supuesto, Carlos Díaz Marajaliza. Una exhibición más también en la técnica, con Toni López siempre atento. En la producción, aquí lo dejamos. Volvemos la semana que viene con un partido siempre el mejor de los equipos madrileños. Atentos a las redes sociales y a la antena de la SER, de Radio Madrid. Porque en Carusel Madrid, en el 104.3 de FM, 810 de Onda Media, Aplicaciones de la SER y Radio Madrid de Punto Es, vamos a vivir siempre el mejor fútbol femenino. Que paséis todos un feliz fin de semana. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 de la tarde, partido del campeonato de Europa, está jugando España contra Rumanía José Luis Rojillo, hola Hola Borja, muy buenas tardes a todos, saludos Carrusel, pues sí, está jugando España el 15 del León en Bucarest frente a Rumanía ahora mismo llevamos ya 5 minutos de partido, sigue el empate a 0, no se ha movido el marcador, pero España ya ha tenido la oportunidad de ponerse por delante, ha fallado un golpe de castigo, ha fallado un pateo a palos y por tanto no se ha movido como te decía el marcador, segunda jornada de este campeonato de Europa que sirve también para clasificarse para el Mundial. Eso es, pendientes por supuesto del rugby, estaremos también, escucharemos a Simeone, el entrenador del líder de la Liga, del Atlético de Madrid, en la previa del partido frente a la vez, mañana 4 y cuarto con Javier Rez intentaremos conocer también en el tramo final de esta primera edición de Carrusel Deportivo, si sabemos ya el 11 del Real Madrid que juega a las 4 y cuarto en Vigo, también escucharemos a Ronald Koeman, en fin, que tenemos de todo, esto es Carrusel Deportivo, son las 2 y 6 minutos, estaremos hasta la 1 y media de la mañana, desde las 3 con Dani Garrido, de momento sin goles en San Mames, Márquines Sí, pero la primera llegada ha sido para el Eibar buena combinación al final el balón que ha sido para Quique García y se ha marchado a corner un Eibar que se juega mucho más que el Atletic en este partido, ojo ese balón, ese pozo, se marcha de Iker Munien tiene que jugar hacia atrás para Oliveira, Oliveira la buscaba Arbilla prefiere jugar hacia la banda derecha para Brian Hill ahí está el hombre que va a estrenar nada en apenas unos días, su internacionalidad absoluta con el conjunto rojiblanco, la verdad es que solo ha merecido un Brian Hill espectacular que está pegado a banda derecha bueno, lo primero, Aitora Rezabal, te suena que puede ser el equipo de la final del día 3 recordamos que no hay partido el próximo fin de semana es decir, este es el último antes de la final ¿te parece que es un ensayo para jugar el partido de la final? bueno, me parece que es un partido o un equipo en este caso muy reconocible lejos o cerca de que pueda ser un ensayo para la final pero es casi un equipo con los jugadores con los que más confianza cuentan para Marcelino en este aspecto yo creo que bueno, que han demostrado que desde la llegada a Marcelino el rendimiento ha sido bueno por tanto bueno, pues puede ser puede ser que se asemeje mucho al que al que pueda estar en frente de la Real Sociedad el próximo día 3 sí, pero que podría haber algún cambio mira, ahí está por ejemplo Óscar de Marcos que le ha adelantado a capa por la derecha ojo Óscar de Marcos en línea de medio se le puede centrar balón embuscando a Raúl García demasiado largo va a sobrepasar el Navarro y se va a perder por línea de banda sacará desde el carril del 2 el conjunto armero digo que uno sería Óscar de Marcos que en principio va a jugar de Marcos porque repito le ha adelantado a capa por la derecha y en el medio centro donde estaría la otra duda pues entre vencedor y Unai parece que se inclina por Unai y entre Besga y Dani García yo creo que Besga también está un poquito sí, pero mira me parece interesante o sea, podemos considerar que de Marcos ha adelantado a capa o que capa físicamente no ha estado bien creo que se perdió el partido del otro día y a lo mejor le puede reservar ¿cómo lo veis? yo reservar no creo ten en cuenta que quedan 15 días todavía y que es bueno que jueguen que tengan ritmo de competición porque el próximo fin de semana hay parón como consecuencia de las elecciones internacionales no está bien físicamente capa pero es que de Marcos lo ha recuperado para la causa Marcelino después de estar en el ostracismo durante bastantes partidos en los últimos meses ha reaparecido y está como en sus mejores momentos sí, yo me atrevería a decir que está un puntito mejor Oscar de Marcos ahora mismo y bueno y prueba de ello es que es que tiene la confianza del entrenador en el partido de hoy ¿no? por tanto normalmente y a falta de lo que queda para esa final siempre intentas poner a los jugadores que crees que más rendimiento te pueden dar hoy están los 11 que están y son los que más confianza pueden tener en estos momentos por parte de Marcelino claro es que ten en cuenta Borja que si la próxima semana hubiera fútbol de competición pues igual la próxima semana hubiera descartado a alguien o dejarle descansar ¿no? pero no habiendo fútbol son 15 días hoy yo creo que es el bloque titular de todas formas es que esto es un juego psicológico porque lo primero Diego en una rueda de prensa de Marcelino ¿cuántas preguntas hay sobre el partido siguiente y cuántas sobre la final de copa habitualmente? las seis primeras son sobre la copa claro cuando ya Marcelino dice oye ya vale hasta aquí y tal yo os voy a contestar todo lo que queráis voy a repetir las veces que os dé la gana pero ya si queréis hablamos del partido hasta ahí pues eso todas las ruedas de prensa empiezan por ahí es que sí el ejercicio psicológico es muy importante es decir ojo perdona Yuri Berchiche gol que golazo gol 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 de Yuri gol de Yuri Berchiche en una jugada que se inicia en la banda derecha el centro es de Oscar de Marcos aparece más solo que la una dentro del área para enganchar una volea con la zurda realmente espectacular y poner aún en más aprietos a Leibar gol de la Atletic golazo de Yuri Berchiche en el 8 de la primera San Mavés la Catedral Atlético 1 y Barcero golazo de Yuri para abrir el sábado Juan celebramos y lo celebramos con Plus Ultra Seguros la compañía que te ofrece seguridad confianza y cercanía en cualquier situación como la de ahora y es que Plus Ultra Seguros quiere también estar a tu lado en tu vuelta al día a día Plus Ultra Punto es seguridad que se comparte bueno pues el Atlético sigue de dulce golazo de Yuri inalámbrico Diego y la otra cara de la moneda en eco dale Diego como lo ha celebrado con que rabia tanto como con la patada que le pegó al balón la ha puesto en medio de la portería pero se la tuvo que comer Dimitris porque no pudo hacer nada ante la violencia la fuerza que llevaba ese envío primer gol de Yuri esta temporada que lo celebra enérgicamente y se llevan los demonios a José Luis Mendilibar porque no hay peor cuña que la de la propia madera el Eibar que subió a Yuri Berchiche a primera edición y José Luis Mendilibar que fue el que le hizo debutar hace ya más de una década con el Valladolid pues ahí está Yuri matando a sus excompañeros y a su exentrenador hombre pues hay una cosa Hitor que está clara este gol lo hubieras firmado tú precisamente este zapatazo este es el bombazo muy tuyo también si lo hubiese firmado si la verdad que ha sido un gol ojo perdona Aleix ha caído dentro del área hay que verla eso ahora es fuera de juego eso es fuera de juego se comen al árbitro Diego hay que verla la caída de Aleix García dentro del área si la verdad es que va a ser ahora tiempo para el VAR ojito con la pierna que mete el jugador del Athletic y que puede ser no sé si ha sido Raúl García el que estaba por ahí intentando evitar esa jugada pero protestan Pizarro Gómez con Mateo Laoz en el VAR todo tuyo Marquinez pues no la revisan dice que saque o sea que lo ha visto muy claro muy claramente el árbitro pero no lo sé la sensación era rara de Juri Berchitz está muy cerca la verdad sí, sí, sí es que ni la han revisado ha dicho que saque directamente no parece nada pues no parece que haya nada pero bueno lo que comentábamos Sid que es ese ejercicio psicológico tan difícil además en una ciudad como Bilbao dos finales seguidas y para un míster como Marcelino también porque el Athletic es verdad que en Liga con él tampoco le ha ido del todo bien es decir cómo puedes evadirte de la final de Copa y centrarte en el partido porque al fin y al cabo son partidos que son históricos para un equipo como el Athletic claro y es que él mismo lo dijo él dijo ayer que lo que hacen en la Liga pues no les vale creo que son 13 puntos de 10 partidos es que es bastante pobre sinceramente pero obviamente teniendo por delante las dos finales pues es muy difícil que la parcela mental no se le vaya un poco a los futbolistas y fíjate lo estaba pensando viendo la celebración de Yuri en el gol esto no es la celebración de un futbolista que se pasa olímpicamente de ese partido es una celebración de un futbolista que le da la importancia a ese partido pero justo lo estaba pensando el Eibar se juega mucho más en este partido que el Athletic como equipo pero igual como futbolistas los del Athletic se juegan más porque obviamente saben hombre en la mayoría de los casos son por lo menos yo diría que 7-8 lo que antes comentábamos del 11 que saben que van a jugar a la final de Copa pero hay 3-4 que posiblemente estén pensando oye este partido igual me refuerza un poco las posibilidades de jugar por lo menos la primera final quien sabe si igualas dos claro es que míster míster es verdad bueno vamos primero con la falta Martín la saca directamente a Leis intenta buscar a Brian Hill no va a poder controlarse el match a Brini a fondo saque de puerta para el Athletic claro es verdad míster que el Athletic ha estado combinando durante bastantes meses varios partidos dos por semana y hoy sabiendo que tienes a 15 días la final es verdad que no te puedes relajar ahorita tienes que meter la pierna te tienes que jugar todo porque van a ser 15 días sin jugar un partido y hombre habituados a jugar dos partidos por semana tienes uno ahora cada 15 días que es el más importante del año pues hoy tienes que ir a dejarte todo sí ya no te voy a hablar como entrenador te voy a hablar como jugador yo juego este partido y estoy pensando en hacer todo o sea todo lo mejor posible para ganar para que moralmente llegara en las mejores condiciones y esa confianza que me da una victoria hoy pues es la que me va a llevar al próximo 3 de abril por tanto yo creo que cuando saltas al césped no estás pensando en si dentro de dos semanas tienes un partido o si tienes que meter el pie o no yo en eso los jugadores seguro van a ir al 100% y Vendilibar se quejaba más que del remate en sí de Yuri de no haber encimado bien después del saque de banda y el centro posterior para el remate de Yuri entonces son pequeños detalles que a un entrenador obviamente en la situación que está el Eibar pues le hacen mucho daño una semana más allá de la convocatoria de Brian Hill que es un gran éxito con la selección la ratificación de la directiva del Eibar a José Luis saca él o no lo va a sacar nadie pero si se va a Mendilibar del Eibar y es porque una junta directiva le echa va a ser complicado de llevar en Eibar y es que sí hay una máxima en el fútbol que la ratificación es la antesala del despido a lo mejor en un equipo como el Eibar no bueno en el caso del Eibar puede ser diferente precisamente por esa digamos esa parcela social política digamos pero obviamente la ratificación suele ser la antesala ¿por qué? porque no se hace una rectificación si la situación no es mala entonces bueno oye si luego ya no se cambia un poco la situación pues es normal que luego venga lo del despido también es verdad que claro y también en el caso de Mendilibar justo lo que decías que esa sensación de que la afición con quien va bueno van con el tío que parece que es la encarnación del Eibar y ese tío es el entrenador más que nadie pues sí y está en una situación es verdad que pues la más delicada seguramente en unos cuantos años pero bueno a ver qué es lo que sucede pero el Eibar ahora mismo está en descenso y nada más comenzar va perdiendo el golazo de Yuri Marquinez cuartito de hora saca de Marcos desde la banda la juega para Raúl García se da la vuelta con el balón controlado tiene que jugar hacia atrás sobre la edisoria prácticamente para que reciba Íñigo Martínez este hacia la banda izquierda para el autor del gol Yuri Berchic que encara a Brian Agil balón interior bien con el exterior para ahí a Williams Williams que está a punto de perderla de hecho la pierde pero va a recuperar el Atletic lo va a hacer Miquel en Vesga vamos a ver lo que hace Vesga jugarla para Unai López este para Muniain todo esto en la línea de medios de la parcela contraria que bien la juega hacia la banda derecha Unai el balón es para Berenguer levanta la cabeza puede colgarla le dobla de Marcos continúa Berenguer la juega para Unai balón rebotado jugará el Atletic pues vamos a ver vamos a ver qué tipo de partidos se avecina porque ahora me imagino míster que con un Eibar tan tocado verse por debajo en el minuto uno pues me imagino que Marcelino puede oler la sangre es decir chavales hay que marcar el segundo e intentar resolverlo cuanto antes sí hombre evidentemente el Eibar no está en su mejor situación al menos clasificatoriamente hablando y que te hagan gol hay una que cantada se la deja a Quique García la pega Quique gol gol de Leibar gol 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 de Quique García que cantada mi madre de Uray López cómo ha perdido el balón dentro del propio área ahí lo ha aprovechado Quique García para levantar la cabeza buscar la escuadra derecha de Unai Simón el balón para adentro el error tremendo de Unai el acierto de Quique García tablas en San Mamés 17 de la primera Atletic 1 Eibar 1 empate a Leibar lo celebramos Juan y lo celebramos con Plus Ultra Seguros que para que no te metan un gol con los ciberataques te ofrece ciber riesgos el seguro con el que contarás con los mejores expertos para cuidar de ti y de tu información llama al 91-783-83-83 o entra en PlusUltra.es PlusUltraSeguros seguridad que se comparte Bueno pues poco le dura la alegría al Atletic inalámbrico Diego en eco La verdad es que se está preguntando todavía la técnica pasada y sobre todo Unai López que se ha empeñado en seguir con ese balón en vez de tocar a la de primera a su portero se ha recriminado la acción pero ya se ha puesto ya el conjunto rojiblanco manos a la hora a intentar solventar esto Y Mendilibar que cogía de la oreja a Rafa Suárez que era el que más cerca tenía y sigue dando instrucciones no lo ha celebrado prácticamente nada el técnico de Zaldívar Pues el error importante ahí de Unai López Mister es un jugador seguramente el corte más ofensivo de los que están en el centro del campo pero ese error no se puede tener ahí Pues sí es un error inconcebible un error que bueno no se puede dar en un jugador de primera división no tenía cosas mucho más fáciles para poder hacer jugar con el portero bueno pues mira hablábamos de de que Marcelino puede oler sangre eso es lo que estaba pensando yo pero los futbolistas a veces no y mira y un aspecto en el que te te relajas un poquito y puedes o crees que tienes otras opciones para salir con el balón jugado etcétera y el rival te empata y se vuelve a equilibrar el partido y luego hablando en clave las cosas como son en una temporada tan negativa un jugador que ha dado un paso al frente como en sus mejores tiempos o incluso mejores Quique García a mí me parece que ha tenido una temporada muy buena ese es el octavo de la liga pues además todo lo que es a la hora de hacer descargas para que lleguen otros para que jueguen demás y el gol es un gol curioso y también yo lo voy a celebrar por una cosa muy concreta y es algo que vengo digamos rajando en las últimas semanas y no me gusta meterme en esa dinámica pero bueno voy a decirlo a mí en la liga española a veces la verdad sinceramente me molesta muchísimo pero muchísimo la facilidad con la que pitan faltas a los delanteros y Quique es de los que más lo sufre porque tiene cuerpo porque lo utiliza y en ese gol teniendo un delantero detrás es muy factible que un árbitro y no digo que sea falta porque para mí no es falta ni en un millón de años pero es muy factible que un árbitro te lo pite porque sí porque suelen pitarlo y en ese sentido pues me alegro mucho y fíjate que el gol que es curioso y obviamente los oyentes que no lo están viendo por la tele es que es que hace un dribbling hacia su propia potería hace un dribbling es que es una asistencia fantástica es una gran definición buena temporada muy buena definición Quique García y hablábamos Marquinez de que si este era el equipo de la final pues a lo mejor fallos como estos son los que pueden marcar alguno que salga del once lo digo por un ai cuando estaba hablando Larra se me ha pasado por la cabeza el chaval la verdad se ha pegado un disgusto tremendo lógicamente es una cagada espectacular suya y ha propiciado el gol del empate y yo no sé si en algún momento Larra un jugador puede pensar y puede pasarse por la cabeza eso de se me vuela la final hombre claro que lo puedes pensar evidentemente somos personas y como tal pues durante el propio partido le puedes dar alguna vuelta eso es lo que no debiera de hacer también es cierto intentar volver a estructurar tu mente para decir bueno lo tengo que arreglar dando el rendimiento que estaba dando hasta ahora porque si es cierto que un ai era uno de los jugadores que mejor rendimiento estaba dando en los últimos partidos y por eso precisamente está un día tras otro en el once inicial bueno el error es manifiesto es de mucha importancia y bueno lo que no sé es si el entrenador después de este error puede pensar que que no va a jugar la final claro me parece pensar demasiado ¿tú qué pensarías que eres entrenador también? bueno pues tengo que ver el final del partido ¿no? si un ai le da una vuelta y es un error puntual y se da cuenta de que de que no lo puede cometer pues pues bueno pues tiene todos tenemos derecho a a a la vida ¿no? por haber cometido un error quiero decir entonces bueno si si el rendimiento es bueno a partir de ahora yo creo que pudiera jugar tranquilamente claro porque eso me parece a mí muy importante también si son 15 días sin jugar un partido tú ponte en la piel del futbolista ponte en la piel de un ai lópez ha dicho vaya cagada vaya error he tenido y ya no tenemos más partido hasta la final lo mismo o sea ¿qué tiene que hacer en los entrenamientos? eso lo extiendo también a Héctor ¿qué tiene que hacer? pero un segundito que está William William está en la frontal del área se equivoca en el paseo dale cuadrado si digo que ¿qué tendría que hacer un ai lópez si después de este error al míster no le ha gustado lo que ha visto ¿qué tiene que hacer en los entrenamientos para que valga más lo que hagan estos entrenamientos que el error que ha tenido en competición partiendo de que hay dos semanas sin partido el más importante en mucho tiempo pues tú lo has dicho para que valga lo que hacen los entrenos es que no lo que ha hecho en ese momento puntual lo primero y antes se comentaba ¿no? lo primero es jugar bien este partido lo que resta de este partido también es verdad que y no tanto por su situación pero digamos por la situación más de una manera más global es muy importante el hecho de que sean 15 días justo lo decía lo decíamos al principio del partido claro si la final fuera la semana que viene que no a dos semanas pues igual hubiese habido algún que otro cambio también y eso pregunto eso pregunto porque a mí me parece muy interesante claro son 15 días y quizá lo peor que puedo hacer es cambiar el equipo ahora y desactivar al equipo tienes que mantener esa dinámica competitiva Marquine ya cien de afición en un año tan raro con todos los equipos con un calendario diferente todos partidos suspendidos que bien le habría venido al Atleti tener un partido de estos para ajustar el calendario por ejemplo entre semana la semana que viene sí sí pero bueno espera espera Kike García remate arriba remate arriba no sé qué está reclamando corner que le ha pegado Geray y a mí sí me ha parecido que le ha pegado Geray pero bueno al final saque de puerta sí pero no sé yo creo que tampoco le va a venir mal el descanso el Atleti que está muy enchufado está en un buen momento físico está no voy a decir que jugando bien pero está compitiendo mucho y eso es importante para ese tipo de partidos de todas formas Sid si hoy Unai mete dos chicharritos mete dos golitos se olvida el fallo hombre está claro por eso y si no mete también yo creo que no tiene solamente el hecho de que golee o no lo primero yo desde luego como profesional del fútbol y solamente por el equipo has de reconocer la equivocación y el error pedir perdón a todos al cuerpo técnico y a tus propios compañeros y a partir de ahí saber que no lo vuelves no lo tienes que volver a cometer y luego desde la perspectiva del entrenador me imagino y por eso pregunto el entrenador tampoco puede hacer algo que parezca castigo tiene que tomar la decisión en función de digamos de la lógica en función del partido en función de la justicia no en función digamos de castigo si que si le quita ahora el descanso le deja señalado ya esa es la sensación que yo tengo también Marquinez que además hemos dado con el caso de Unai López que el Atlético es verdad que tiene cuatro tíos que juegan en el centro del campo Unai López Miquel Vesca Unai vencedor y Dani García y el fallo lo ha tenido el que menos ha jugado en cantidad de minutos en toda la temporada por eso puede ser un poco como el eslabón más débil que sería más fácil de quitar a nivel numérico pero para Marcelino es un hombre con el que cuenta yo creo que está en el número uno para Marcelino repito es el que menos ha jugado en toda la temporada pero la llegada de Marcelino yo creo que le ha recuperado y ahora es un indiscutible casi casi indiscutible es verdad que está variando mucho que juega con Unai López y otro día con vencedor yo creo que está jugando más Unai ahora que juega con Vesca y otro día con Dani García ahora creo que es el que Vesca está jugando más yo creo que este es el ensayo de la final lo tengo absolutamente claro pues vamos a ver fijaos llevamos Diego 26 minutos y hemos hablado de la final parecemos una rueda de prensa de Marcelino es lo que iba a comentar te has parecido vamos a la rueda la pregunta tuya ha sido clavada a lo que estamos haciendo la verdad es que el mundo ahora mismo en Bilbao gira en torno a la final este partido está muy bien ganarlo es contra Leibar además un derbi vasco pero ahora mismo lo que quiere la gente es que este partido se gane no por los tres puntos sino por el buen momento con el que llegaría la tética a esa final anímicamente y ahora te voy a contar una primero este ataque del atletic es Raúl García que la toca hacia atrás precisamente para Unai López cambia totalmente la orientación del juego hacia la parte izquierda que bien la ha pichado el control orientado por parte de Yuri Yuri que la juega para Muni está dentro del área de espaldas a la portería tiene que salir por el lateral continúa el capitán de la tética un buen balón para Yuri Yuri el control no ha sido demasiado bueno sale del balón rebotado hacia la parte izquierda hacia el carril del 10 es Muni en el que la juega hacia atrás para Unai López este paso hacia atrás para que sea Geray vuelve a comenzar el atletic desde cero Raúl García que valor le mete de Marcos corre de Marcos a Murastalí en fondo va a centrar no ha salido la pone para Will intentaba la chilena se queda con el molde remató intentó rematar de chilena y Jacky Williams no la pegó le sobrepasó el balón sacó la defensa de Leibar eso es a todo esto como marcha el partido de Rupi el España-Rumanía Rojí bueno pues sigue empatado se adelantaba España en los primeros minutos con un golpe de castigo pero los rumanos se resisten a perder nunca han perdido con España en su terreno de juego y ahora mismo estamos en el 26 prácticamente de encuentro Rumanía 3 España 3 Berenguer la juega para Will y la pega a Williams como si la pego yo a las manos del portero bueno tú a lo mejor no lo habías pegado pero bueno también es verdad hombre tú a la escuadra seguro no hagan la pelota a la escuadra del marcador electrónico eso eso y a todo esto estará Eneko diciendo bueno pues esto que hablen de la final de su final que bien que son muy guays que no sé qué pero que nos dejen ganar hoy ¿no? hombre lo decía Mendy Leibar esta semana se tiene que notar quién se juega más y el Leibar es que se juega la vida porque si no van a ser dos semanas muy largas después de 11 jornadas sin ganar si no se gana hoy y metió en puestos de descenso mientras ves que el Elche el Huesca lo de Oliz son equipos que dan síntomas de mejora pero es que Leibar no los da y eso además perdóname que en el caso de Leibar claro tú ves los resultados recientes y eso ha sido una especie de tormalet para abajo ¿no? es que ha jugado con el Cádiz ha jugado con el Huesca ha jugado con el Elche ha jugado con el Oliz con Ososuna entonces claro estos son cinco partidos en que no solo ganas tú o no ganas sino que tú puedes ir quitando puntos a estos equipos y no han sido capaces pedir un 1-0 con el Cádiz un empate a uno con el Huesca 1-0 creo que con el Elche empate con el Valladolid o sea que claro cada uno de estos partidos es obligación y oportunidad y en ningún caso han sido capaces y además fíjate que no han palmado por muchos que no es un equipo que es un desastre cada vez que veo jugar al Eibar yo le veo cosas para sobrevivir lo que pasa es que claro los equipos que están ahí abajo también quitando quizás el Alavés que ahora mismo está bastante mal sí yo de todas formas me parece que narraste tú el partido en Ipurú a Íñigo la semana pasada el Villarreal no sé viendo un poco yo tengo la sensación de que ahí sí que se vio un poco más alicaído a Leibar por primera vez respecto a otras veces sí pero falló un penalti también claro bueno es que a todo esto en eco ¿quién tiraría un penalti? se sabe buena pregunta claro no está Burgos que era el último llevo tiempo pensando que le tiene que pegar a Náiz Arvilla que es el que mete goles de falta o un Pedro León ¿no puede salir Aitor Larranzal para lanzar un penalti para Leibar? hombre en San Mamés seguro que lo meta además o sea pero vamos igual para Leibar lo tira afuera pero no sé quién lo tiraría me imagino que Quique García algún día tendrá que asumir la responsabilidad porque si lleva 8 goles y lleva el 40% los goles del equipo algún día tendrá que tirarlos pero es que Leibar ha fallado 5 y decía Mendilíbar no los hemos fallado yendo ganando 4-0 es que lo fallas contra el Elche perdiendo 1-0 en casa lo fallas contra el Cádiz perdiendo 1-0 fuera son penaltis que cuestan puntos pues la verdad es que es una situación delicada y es que Leibar estaría en otra situación corner a favor del atleti primero del partido para los rogiurancos uno ha votado Leibar buena la incorporación la proyección de De Marcos por la banda balona saque de esquina se recorre todo el ancho del campo el capitán Iker Muniain para poner el esférico dentro del área se queda solo un hombre fuera en el centro del campo Brian Hill el resto a defender esa jugada la piden corto Berenguer se la juega para Berenguer Berenguer para Unay López la puede colgar prefiere jugar para Iker Muniain Iker Muniain pegadito a la cala la juega para Berenguer intentaba un autopase se le va a marchar demasiado largo saque de puerta Diego no sé si lo he soñado yo o lo he leído esta mañana la verdad es que no lo sé todavía he leído o ha podido pasar que los capitanes del atleti y de la Real podrían estar hablando para no hacer pasillo no lo has soñado lo has leído esta mañana yo lo he leído también es que recordamos que se juega la final el día 3 y el día 7 se juega el partido de liga entre la Real Sociedad y el atleti que en el Real Arena en Anoeta y para no hacer sangre han quedado los capitanes en que ninguno de los dos equipos que gane va a entre comillas humillar al otro haciéndole pasillo así que no va a haber celebración en ese sentido tampoco ni reconocimiento al campeón para no herir sensibilidades pues hombre yo creo que tampoco no sería al revés claro yo sinceramente lo veo al revés la mejor manera de no herir sensibilidades es pactar que mira oye sea quien sea somos adultos somos futbolistas además en ese caso que es una realidad bastante especial que ya está el pasillo a quien gane ya está y punto no pasa nada además claro como no hay afición en el campo tampoco pasa nada creo yo esa foto esa foto sí bueno también le hice pero al final la foto tiene que existir y si no existe bueno si no existe la foto del pasillo pues va a existir la foto del equipo con la copa el otro equipo cabizbajo ahora hablamos de eso porque ha habido pasillos también muy se nos sale el que ha perdido yo tengo amigos de Madrid que tienen en sus paredes el pasillo que les hizo el Barça bueno ahora seguimos hablando del tema 2 y 32 1 y 32 en Canarias ronda en Carrusel es la jornada número 28 Liga Santander primera división un partido desde las 2 en San Mamés Marquinez donde alcanzamos el minuto 31 nos detenemos un segundito porque ahí corren a favor del Atlético el segundo a favor del conjunto rojiblanco lo va a sacar y Kermunian por la parte y cierra según atacan los de Marcelino vuelve a replegarse prácticamente todo Leiber con este ciudad dentro del área la pone ya primer palo de nuevo córner tú mandas cuadrado venga nos quedamos en el córner pues el tercer córner nuevamente por la parte izquierda sigue insistiendo el Atlético sigue insistiendo Iker Mounian se le quedó demasiado corto ese saque de esquina ahora Geray le está diciendo por ejemplo que la ponga más arriba que la ponga más bombeadita alcanzamos ya el minuto 32 la van a sacar en corto la juega para Unai Unai López Viquito del área la juega para Mounian le pone de primeras buen balón arriba Dimitrovic atrapa 32 minutos primera parte 4 y cuarto de la tarde Celta Real Madrid 6 y media Huesca Osasuna 9 de la noche Valladolid Sevilla una jornada que va a continuar mañana y que se va a cerrar con el partido en el que juega el otro de los aspirantes a ganar la primera de las finales de Copa de Rey la Real Sociedad que recibe al Barça 9 de la noche Real Arena en Anoeta vamos a conocer la última hora del Barça Rona de prensa previa de Ronald Koeman Adriel Betz buenas tardes ¿Qué tal Borja? Muy buenas un Ronald Koeman que ha dicho que el partido de mañana en Anoeta es muy importante pero no cree que sea decisivo para la Liga y que espera que su equipo mantenga la buena racha en la competición el Barça puede sumar mañana la novena victoria consecutiva fuera de casa y lleva 17 partidos de Liga sin perder lo que es una auténtica barbaridad la dinámica es muy buena pero Koeman no quiere ni hablar de la posibilidad de conseguir doblete porque sabe perfectamente que esto puede cambiar muy rápido ha explicado también que la próxima semana aprovechando el parón se va a reunir con Joan Laporta para hablar de temas deportivos y además dice que el presidente ya le transmitió su confianza en privado Ronald Koeman claro que es importante para una persona que destaca en el trabajo que estamos haciendo y bueno ya me ha dicho personalmente estas palabras después del partido de París en el avión que tiene la confianza y es importante pero creo que hay que seguir trabajando porque sabemos que eso puede cambiar mucho y más rápido cuando no hay resultados entonces yo creo que es a seguir en la misma manera que estamos haciendo y lo viviremos en carros eso es gracias Adri te voy a decir simplemente Borja que ha dado la convocatoria para viajar mañana a San Sebastián 22 jugadores los mismos que ante el Huesca todavía sin Sergi Roberto que hoy ha entrenado una parte de la sesión con sus compañeros pero todavía no está recuperado gracias Adri buen sábado el partido mañana se va a jugar a las 9 para cerrar luego estaremos también con Ramaj hombre que nos cuente si la Real va a ir también con todo en ese partido en segunda división a las 4 Sabadell Sporting a las 6 y cuarto Mallorca Oviedo 8 y media Leganes Fuenabrada 9 de la noche Español Ogreñez más fútbol empezando por Internacional porque ya tenemos parece que vamos a tener ya un equipo en semifinales de la EFA Cup Tony en la EFA Cup ahora lo he dicho bien Bormo 0 Southampton 3 minutos 64 Southampton que ya parece que va a ser uno de los semifinalistas de esta copa inglesa y en primera Everdrona jugadores esta mañana Athletic Club 2 Valencia 0 Eibar 0 Español 1 Sporting Huelva 1 Atlético de Madrid 0 y sin sorpresas en Vallecas minuto 34 Raya 0 Barça 2 en baloncesto tenemos 3 partidos hoy en la Liga Endesa uno de ellos aplazado de la jornada 20 a las 6 Lenovo Tenerife Ucan Murcia y a las 6 de la tarde ya perteneciendo a la jornada 27 Valladillo Mombuso Bradoiro Unicaja 9 menos cuarto Casa de Monzaragoza Movistar Estudiantes se está celebrando ahora mismo la Milan San Remo la clasechísima 300 kilómetros hablamos de ciclismo se ha caído Nasser Buani el francés ha habido una caída importante a ver si ahora descubrimos quienes han sido los otros ciclistas implicados y en Rupi más allá de la quinta jornada del 6 naciones que se juega hoy lo hace la selección española desde las 2 frente a Rumanía Campeonato de Europa Rojí en Bucarest ahora mismo se está disputando el minuto 34 de Encuentro España que busca su primera victoria frente a los Robles de Rumanía Rumanía 3 España 6 hasta aquí la ronda Márquinez lo que darías tú por estar en la Milan San Remo ahora perdona lo que darías tú por estar en la Milan San Remo ahora no yo estoy aquí contigo estoy mucho mejor eso es verdad ojo que ataca Pozo jugando hacia la derecha para Brian Hill en el carril del 8 la vuelve a jugar hacia atrás de nuevo Brian Hill no ha entrado demasiado en juego y el chaval la verdad es que no está participando mucho está bien tapado por Yuri Berchichel que está haciendo un buen partido atrás en Ecosana y Charvilla si se está recuperando porque uno de los problemas del Eibar ya no es que los peores no den el salto de calidad no es que los mejores no están a su mejor nivel y uno de ellos es Ana y Charvilla ya no solo no estando a su mejor nivel sino que encima está teniendo errores muy groseros que no suelen ser habituales en él la juega Berenguer que ha pitado el árbitro que ha pitado yo creo que ha podido ser mano del propio Berenguer anteriormente efectivamente a las instancias del asistente ha señalado esa falta esa mano que la va a sacar el Eibar muy cerquita de la divisoria de ambos terrenos de juego pero dentro de su propia parcela ahí está precisamente Ana y Charvilla para jugar hacia la banda derecha ese pozo el que va a recibir la pincha junto a la divisoria de ambos terrenos de juego el lateral derecho tocando hacia atrás para Paolo Oliveira presiona a Raúl García tiene que jugar hacia atrás para Dimitrovic el guardameta serbio lo va a pegar con pierna izquierda lo hace ya pelotazo y dente tieso que sobrepasa la divisoria arriba tocado de cabeza a Geray le cae a Williams Williams que lo ha jugado para Mikel Vesga este para Iker Muniain se da la vuelta protege bien el balón buena la incorporación de De Marcos por banda derecha ya en el terreno contrario lo estaba pidiendo Berenguer no lo ve claro por eso tiene que jugar hacia atrás para Unai Unai de primera lo ha jugado para Iker Muniain ha cortado a Alex García balón que le cae a Diop Diop que intenta meter un balón en profundidad que bien ha salido Íñigo Martínez con el balón controlado se marcha de uno balón de Mía parecía Beckenbauer al final el balón es para Diop la vuelve a intentar el Eibar por la parte izquierda ojo que se marcha Brian Hill se puede quedar en un mano a mano regatea uno regatea dos se mete dentro del área se queda el mano atrás continúa Brian como lo metas madre mía la pega suavecito las manos de Unai la que ha tenido Brian Hill lo ha hecho prácticamente todo bien tan solo el disparo final salió muy suavecito muy rasito sin problemas para Noi Simón pues esto es Brian Hill habilidad y talento puro Sid bueno os voy a contar un secreto aquí en el estudio tenemos muchas muchas pantallas y justo estaban dando el golazo de Fekir al lado de la carrera de Brian Hill parecían aquí tenemos los dos goles tremendo hubiese sido un golazo sí que verás que al final la definición es bastante bastante floja bueno a todo esto estábamos hablando del tema del pasillo me manda un mensaje José Palacio y me dice que este fin se juega el Old Friend que es el clásico de Glasgow entre el Celtic y el Rangers y el entrenador del Celtic que si no me equivoco ahora es el interino porque se fue en Inleno ¿verdad? John Kennedy me parece que era Sid ha dicho que no le van a hacer pasillo al Rangers que es el equipo que se ha proclamado campeón porque hace un par de años no lo hicieron al contrario pues fíjate solo hace falta que uno se niegue para que todos se nieguen eso es verdad pues yo creo sinceramente pero aquí estamos en otra historia es decir yo aquí lo que denoto es miedo por parte de los dos equipos a que el año que al día siguiente de la final pues sea parte de Moffa aguantame un segundito Diego el saque de esquina que la pone Berenguer segundo palo arriba ha tocado de cabeza a Geray también lo pega Raúl Leán García lo intentaba Miquel Vesca despega la defensa Diego no, no, decía que aquí lo que se trata es de evitar el cachondeo al día siguiente y para eso ¿cómo al día siguiente? en la década siguiente a ver, a los tres que estáis en Bilbao os hago la pregunta a Marquínez a Diego y a Aitor ¿qué hay más? ¿ilusión por ganar la final o miedo a perderla? hombre, yo creo que ilusión yo desde luego ilusión sí, sí está claro pues Diego dice que no él dice no, no, yo digo que esa actitud de los capitanes me da más la sensación de que obedece a evitar el cachondeo de a partir de entonces quien haya ganado quien haya perdido que de verdaderamente un acto de reconocimiento al que ha ganado el partido también, hombre visto desde una perspectiva más positiva puede ser que los dos capitanes se están diciendo mira, nosotros estamos por encima de tonterías como si es una humillación y tal o sea que se juega la final y punto ya está o sea que no permitamos digamos que la imagen sea una imagen digamos así más claro, porque al final la rivalidad atlética y la sociedad para mí es otra cosa es bastante más especial pero quiero pensar que el hecho de que la rivalidad sea así sí que permite el pasillo sin que sea digamos objeto de humillación pero no tiene por qué ser objeto de humillación se puede hacer con correr o sea con educación simplemente porque has ganado no es que te digan cuando acaba el partido y te digan venga ven y voy a pasar por encima de ti o sea yo pero bueno tampoco pasa nada por hacerlo ni por no hacerlo sí, tú no sabes lo que es aguantar a Roberto Ramajo eso sí que es verdad los próximos ocho años que ahora desde que es jefe peor todavía ocho de los primeros pero no hay que ir pero entonces por ejemplo no pasa nada bloqueale ya está Marquínez aquí por ejemplo cuando llegan a tramos finales de Champions el Madrid el Barça y demás lo típico dicen oh Madrid y Barça en la final y aquí por ejemplo un madridista pues ahora también en Barcelona exactamente lo mismo te dicen no no mejor en semifinales pero en la final no vosotros habéis querido una final pues si la queréis es con todo es decir es con el riesgo de ganarla y de perderla es decir fiesta vasca pero cuando acabe es como cuando jugaron Boca y River la final de la Libertadores en el Bernabéu era un partido histórico único los dos grandes equipos eso sí el equipo que gane ya te lo va a poder restregar toda la vida pero es diferente es diferente cuadrado es que a ver Boca y River pueden jugar alguna vez otra final de la Copa Libertadores sí pero no es el lugar y el Madrid-Barça pueden verse en una final de la Champions pero ver al Atleta y la Real en una final para mí es un hecho histórico yo creo que es uno de los acontecimientos más bonitos que voy a vivir en mi vida claro por eso digo por eso digo pero me imagino que existe ese temor por lo que estoy diciendo no, no, existe ilusión por la Copa lo de no hacer el pasillo yo creo que se considera una humillación Diego Borja sí, sí, sí yo creo que va por ahí yo no lo veo así pero yo creo que esto se lo trasladas a la afición y te dice que pasillo va a haber un porcentaje evidentemente de gente que bueno pues que esté de acuerdo en el pasillo de que no lo esté a mí y sin público porque yo creo que lo peor es para el equipo que pierda si tiene que jugar en campo rival y con público porque la mofa sería importante no habiendo público como es este caso yo creo que el pasillo se puede hacer perfectamente porque los jugadores creo que tienen que estar por encima de todo ello y luego aprovecho para decir como socio del Atletic que lo ideal lo más bonito pues obviamente sería ganar las dos finales pero si a mí me dicen de ganar una de las dos la del Barça y no tiene que ser la de la Real pues es la del Barça porque me da además el acceso a Europa y punto y tengo que ser frío en ese sentido y la Real si gana una final pues felicitarle y hasta luego me parece sinceramente me parece muy interesante muy interesante lo que dices yo sinceramente habría pensado al revés sinceramente habría pensado que mira que nos gane el Barcelona que es lo normal pero que no nos gane la Real porque es la final más especial que ha habido por cierto en toda la historia de los top clubes claro claro y es que ha habido a jugadores y se les ha preguntado a qué final quieres el otro día lo dijo Llorente por ejemplo en el larguero y dice no no yo contra el Barça que ya vemos palma 4 y ya es hora de revancha es que el Barça siempre te da un plus ¿no? ganar una final al Barça es otra cosa pero la verdad es que es una broma lo de aguantar a uno y aguantar a otro que vamos a tener que aguantar o van a tener que aguantar depende el que pierda pero no no broma no es porque vamos a tener que aguantar pero el Barça es que te da acceso a Europa es que eso es totalmente diferente Aitor ya se ha mojado ha dicho que la del Barça porque te da acceso a Europa pero espera en todo caso la final con el Barcelona casi seguro que ya os da acceso a Europa porque el Barcelona va a entrar por la Champions entonces la plaza va a ir para el equipo que va a segundo no lo tengo yo tan claro eso van a dejarlo en la Liga no lo van a dejar al segundo entonces esa es la pregunta el sexto se baja el Soto Palí y el séptimo en la Conferencia eso es vale no lo dan al subcampeón de Copa entonces retiro lo que dije que llega a la Conferencia que llega a una nueva dimensión para que nos terminemos de volver locos ya con a mí vamos con lo bien que estábamos con la Copa con la UFA con la Liga Campeones bueno venga entonces Marquiner si hay que ganar una final yo sé que la pregunta en Bilbao la respuesta es ¿qué narices tenemos que elegir una? yo lo tengo muy claro si tienes que elegir una espera primero te cuento el córner que saca la treta y le saca Berenguer el remate arriba de Geray si tienes que elegir una yo elegiría la del Barça ha sido Iñego Martínez del remate por el plus que te da no ya solo ganar al Barça sino porque es que te mete en Europa directamente y Diego también sí, sí yo firmo debajo el ganar al Barça además a mí me supondría me supondría también quitarte ese ánimo de revancha contra un Barça que lleva cuatro victorias que se pone viene Dani a decir te digo que esto se pone serio solo vengo a decir una cosa ¿están mintiendo o no? mienten es lo que pensaba yo mienten y te digo una cosa mienten y te digo una cosa si el atleti tiene que elegir una final para eso que no hubiera jugado esta edición eso es verdad porque si tienes que elegir una final pues no eliges que te elimine ¿contra quién juega el atleti? Marquínez el alcollano mira le damos una alegría Ismael Mayor pues se lo merecería mira tenemos claro que le gane el alcollano a Madrid y luego el atleti es que no tienes que elegir es que ha puesto Borja esa premisa pues no se le responde no se le responde le dices a lo tuyo a dirigir Carlos que lo hace tan bien ha sido Aitor el que ha dicho que ha sido Aitor el que se ha lanzado otro más Larra pon un poquito aquí de sentido y no miento Dani no miento si tengo lo primero que he dicho es me gustaría ganar las dos finales porque para eso eso sí ahí bien pero si solo se puede ganar una y me dicen cuál es la del Barça y Turralde González si tienes que ganar y Turralde os va a matar y que ponga orden y que ponga orden y coja la recortada si es necesario y tú estás por ahí ¿no? es que estoy aquí estoy ya indignado ya te hemos perdido Buenas tardes lo primero Arranchaldeor Arranchaldeor ¿y a partir de ahí? a partir de ahí es decir es que esas preguntas sobran es que esas preguntas son cacciosas son mal hechas y de mala fe si hemos llegado a dos finales hay que ganar las dos está claro no elegir una y punto vale y no hay que contestar y no hay que contestar esa pregunta y tú es más y esa pregunta ha salido de periodistas vizcaínos y no lo y no lo admito ¿cómo hay que ganar una de las dos? hay que ganar las dos vale pues vamos Pizarro pítame el final déjame plantearte la pregunta de otra manera queréis ganar las dos pero si ganáis no 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 espera no 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 vais a ganar las dos imagínate que ganáis la primera la Real Sociedad luego palmáis la segunda la segunda se traga más fácilmente sabiendo que tienes la primera que no a ver si se traga igual perder una final es una apuñalada en el corazón se traga igual es lo mismo es decir ¿qué pasa? que han sido dos finales una del año pasado y otra de esta y se juntan en dos semanas pero perder una final con todos mis respetos y acabas jodido es lo mismo que hayas ganado una antes yo en defensa porque es que si no ya vivimos de la final de la Supercopa que le hemos ganado al Madrid y al Barça fíjate al Madrid y al Barça entonces también eso te dice también que esa primera final la alegría solo dura una semana pero yo no creo que sea así esa alegría si la ganas dura muchos años que no que no claro es la primera final vasca ¿qué quieres que? a ver a ver la primera final vasca lo puedes decir la primera final vasca y que la alegría dura muchos años a algún equipo que no tenga veintipico de finales ganadas ¿comprendes? es que el Atleti tiene veinticuatro finales ganadas por lo tanto el gen de este club es ganar otra final es decir no me sirve que duraría para muchos si solo tendríamos una copa ganada entonces Itu ¿quieres decir que esto valga para la Real? diferente ellos que lo digan ellos yo te digo como Atleti no me le calientas yo te digo como Atleti ellos que digan lo que sienten yo no voy a decir el problema de ellos es que solo tienen una final y la tienen que ganar ese es el problema de ellos no me le calientes a Itu luego a partir de las tres me imagino que ya le hemos calentado para toda la tarde ya le hemos calentado ¿qué tal Pizarro Gómez Itu? mejor que una de López ya estamos en el descanso a todo esto a todo esto sí sí González jugadores al túnel de vestuario están ya tomándose agua hace un ratito ya que se han marchado sí la verdad es que había buen rollo entre los dos equipos saliendo del terreno del juego y sobre todo Mouniain con cara de preocupación porque sabe que no estaba haciendo el equipo lo suficientemente bien como para levantar este empate a uno y contento el Eibar que ha remontado o ha por lo menos despertado después de ese 1-0 adverso se va con un puntito y con una buena sensación al vestuario bueno pues acabó la primera parte en San Mamed nada en breve seguimos analizando pero vamos a hacer una conexión con Pedro Fullana la previa de ese Atlético de Madrid-Zalabés mañana 4 y cuarto de la tarde Wanda Metropolitano el primer partido después de la eliminación frente al Chelsea en Champions última hora declaraciones más importantes hola Fuji muy buenas ¿qué tal? muy buenas además un partido psicológico para el Atlético de Madrid que está atravesando un mal momento no solo por la eliminación de la Champions sino por la dinámica en la Liga todos los puntos que se ha dejado en el tintero desde hace prácticamente un mes y medio que hacen que el colchón de puntos queda reducido al mínimo en esa lucha por el título de Liga y que pretende conquistar el Atlético de Madrid esta temporada en lo deportivo con algunas novedades si hacemos caso a lo que ensayó ayer Diego Pablo Simeone sin Saúl de inicio en el equipo no es novedad y sin Joao Félix de inicio en el equipo que tampoco es mucha novedad en la Liga porque habitualmente el portugués es suplente jugaría con Ángel Correa en la punta de ataque y con Tomás Lemar en el centro del campo y un Diego Pablo Simeone que tiene muy claro que el equipo está presionado que es un momento complicado y por tanto se pone él en el punto de mira siento que el equipo está dando absolutamente todo de la parte tanto física como de de intención de búsqueda de querer hacer un 10 un 10 porque van atrás de todas las ideas que nosotros le proponemos el que me tengo que exigir soy yo porque está claro que la responsabilidad a partir de ahora es mía pues un buen líder asumiendo la responsabilidad sin duda alguna Diego Pablo Simeone y aprovechando que estás tú por aquí Fullana noticia también yo creo importante poco a poco va tomando forma lo que va a ser la cita del verano los Juegos Olímpicos de Tokio que parece que ahora ya sí que está claro que se van a disputar y lo que está claro también es que no va a haber público de fuera de Japón Fullana sí era lo esperado porque hace dos semanas ya lo decidieron de forma no oficial a la espera de que fueran avanzando las semanas tanto los organizadores como el COI y en la última reunión que ha tenido lugar en las últimas horas ya se ha decidido de forma oficial que no haya visitantes extranjeros en Japón ya sabes Borja que hay mucha preocupación en la población japonesa la inmensa mayoría no quiere Juegos Olímpicos el próximo verano y lo que de momento han decidido es que no haya público extranjero por tanto nadie va a poder viajar a Japón que no sean deportistas técnicos o profesionales que tengan que participar activamente en los Juegos Olímpicos sí podrán ir por ejemplo periodistas pero poco más no podrá haber visitantes en los próximos Juegos Olímpicos y ahora lo que falta por saber es lo que se va a decidir en los próximos meses si los Juegos serán a puerta cerrada completa o si en cambio se va a permitir que el público japonés sí esté presente claro porque Fuyana estamos ya poco menos de cuatro meses y lógicamente ese protocolo tendría que estar requete cerrado requete establecido ¿no? para no improvisar al final claro sí el problema es que el protocolo está hecho pero el protocolo va cambiando se va adaptando a la situación si con las vacunas va mejorando la situación se va a optar por el público japonés que pueda estar presente de forma limitada y con aforos muy reducidos si en cambio la situación en Japón no mejora o empeora serán unos juegos a puerta cerrada y a partir de ahí también el protocolo de los deportistas será más o menos flexible en función de la situación gracias Pedro hasta luego de ese Atlético de Madrid y también de ese deporte olímpico y estamos también con la FA Cup hay un partidazo esta tarde ese Everton City a mí me gusta mucho Ancelotti contra Guardiola partido único sí va a ser va a ser muy especial obviamente a ver así a bote pronto el favorito es el City el favorito para todo es el City pero el Everton cuando dices a todo es a todo incluido Champions pues no lo sé hombre es de los 2-3 que más opciones tienen pero yo veo la Champions y de los 8 equipos creo que 7 pueden ganarlo simplemente estás quitando el reporto entonces sí y con todo mi respeto que no hombre que los del aporte que no me salten pero creo que de los 8 equipos que están para mí no sería una gran sorpresa que lo ganara cualquier de los otros 7 quizá el Dortmund un poquito por debajo pero obviamente como tiene a Haaland pues es mucho en el caso de City sí es favorito pero es un partido especial la Copa siempre permite esas cosas aunque obviamente sin afición pues ya no es lo mismo y lo de Ancelotti en el Everton pues es que Ancelotti da la sensación que hace todo bien no solo lo futbolístico sino también lo social ha entendido muy bien donde está ha conectado muy bien con la afición y eso que fíjate que es difícil no estando en los campos y a él le ha tocado una época muy 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 complicada en ese sentido pero bueno ya sabemos no descubro nada porque al final conocemos como es Ancelotti pero ese punto de naturalidad ha caído muy muy bien luego por cierto en el Southampton que está ganando dos goles de Redmond y luego este Ward Prowse que es un jugador que no es muy conocido seguramente fuera de las islas pero de verdad es el mejor lanzador de faltas ingleses de Beckham son palabras mayores pero no te lo quito puede ser ahora que me has hecho volver a pensar mira desde que se fue Beckham ha habido algo alguno mejor puede que tengas razón bueno Trippier Trippier si acaso también a mí sí me gusta este Ward Prowse luego ya Marquinez y compañía os hemos dejado que os evadierais del debate también para que luego a mí no me peguéis palos y las cosas como son ahora que me dice Toni que Aitor no estaba oye yo he sido el que ha abierto el debate no fue Aitor el que dijo directamente sin que nadie le preguntara que él prefería ganar la final del Barça a mí no me metáis que yo estoy rodeado de gente del Atleti por aquí y luego Itus ha encendido yo no le he encendido yo estoy acabando ahora el programa a mí no me metáis en vuestros fregados échale la culpa a la raza por eso esas son las ganas que tiene de ganar una de las dos finales por lo menos por eso y a todo esto bueno en eco el Eibar a ver la segunda parte me imagino que sí que puede tener minutos Sinui tiene delanteros lo que pasa es que este año no ha metido gol Quique González que no cuenta Sergi Enrique que ha caído en desgracia también últimamente si bueno estáis hablando de las dos finales del Atleti pero el Eibar está jugando la primera de las doce que le quedan y dicho por Anais Arbilla que es uno de los capitanes el Eibar tiene que empezar a ganar como sea y a ver si alguien encuentra el gol el otro día Sergi Enrique marcó el segundo de la temporada con la colaboración de Sergio Asenjo y está Takasinui en el banquillo está Yoshinori Muto y está Kike González que está en el Eibar simplemente porque ha querido quedarse porque el Eibar le ha abierto las puertas le ha intentado empujar para irse pero ha querido quedarse Venga pues nada ahora estamos ya con la segunda parte del partido de San Mames con la previa de Balaidos el Celta Real Madrid y ya únicamente como dejamos el partido de Rupies España-Rumanía campeonato de Europa-Rogí Lo tenemos ahora mismo en el descanso en Bucarest-Rumanía 6 España 6 Y en 19 minutos arranca el primero de la última jornada del Seis Naciones Escocia-Italia 6 menos cuarto y Hernán Inglaterra 9 de la noche Francia-Gales hemos empezado a las 2 de la tarde con Carlos el Deportivo con este Athletic e Ibar con el fútbol internacional con el rugby ahora estamos en Balaidos 6 y media Huesca Osasuna partidezo muy importante 9 de la noche Valladolid-Sevilla en segunda Sabadell Sporting en las 4 6 y cuarto Mallorca-Oviedo 8 y media derbi entre Leganes y Fone Lebrada 9 de la noche Español-Logroñés mucho fútbol internacional tenemos el rugby tenemos el baloncesto tenemos el ciclismo esto no ha hecho más que comenzar desde las 2 y hasta la 1 y media de la mañana esto lo retoma Dani Garrido esto es Carusel Deportivo el programa líder de la Radio Líder seguimos en la SER que no se vaya nadie i am a stranger to the light enchanted fire the walkers of the night when you need to gain you'll know I am to blame when you see me standing in the rain in the rain carrusel deportivo cadenaser carrusel deportivo en las redes sociales en twitter arroba carrusel en facebook carrusel deportivo la actualidad va a toda prisa pero las prisas no son buenas no son buenas oh no hora 25 la actualidad con tiempo y pepa buena sírenos también en hora25.es cadenaser escucho la cadenaser mientras saco el rebaño a pasear le he puesto a las ovejas los nombres de los locutores francino mira aquí angels me va bueno y el roberto es angel mara digo todo esto con el máximo respeto cadenaser ríete de nosotros ortega el cine en la ser con pepa blanes eh muchacho deja los botes de cloro ven aquí aquel joven alto fuerte y bien parecido se había convertido en uno de los limpiapiscinas más cotizados de Beverly Hills en realidad era un trabajo temporal para subsistir ya que en su carnet de la seguridad social ponía de profesión actor ¿qué ha estado haciendo? bueno había intervenido ya en una docena de películas en papeles minúsculos a veces casi de extra pero lo que le pagaba la universal no le daba para vivir en este otro trabajo ganaba mucho más Clint Eastwood estaba a punto de abandonar la actuación por el cloro de las piscinas cuando le salvó la tele los sábados a las siete y media de la mañana y los domingos a las dos y media el cine en la ser con pepa blanes y el podcast siempre disponible en tu móvil vayas donde vayas cadenaser señores voy a serle sincero estoy hasta los cojones de todos nosotros hola señoría permita de presidenta esta frase no pertenece a mí pertenece al primer presidente de la primera república Stanilao Figueras y está en el diario de sesiones cuando ante una situación similar estableció su hartazgo ante todas sus señorías esta frase repito no es mía no es mía la hacemos nuestra ¿cuántas veces habrás pensado lo mismo Dani Guerrero? ¿qué tal? buenas tardes yo en la Santa Viga de hecho propongo propongo que algún sábado o algún domingo siempre la apertura de Carrusel Deportivo sea una sentencia de Carlos Arguiñano lo vamos a votar en asamblea de Carrusel Deportivo porque toda la semana tiene alguna frase esta semana pegó una rajada pegó una rajada para los franceses que habitualmente vienen a Madrid a mamarse como osos hay muchos eh que es lo que dijo por cierto Arguiñano que igual lo metemos mañana venga vale vale para mí es una referencia moral toma nota absoluta moral y sentimental bueno y amorosa y algún chistecito igual también igual bueno estamos en un fin de semana fresquito no sé si lo sabéis avisan de fin de semana escandinavo y está aquí nos ha visitado Don Prudencio Don Prudencio no hace falta que lo presente porque ya sabéis que viene de arriba de la planta 9 de los que mandan y Don Prudencio jefe de la SER viene a dar unas instrucciones Don Prudencio buenas tardes Don Prudencio si le digo por delante si usted me lo permite que Atlético y el Ibar están empatando a uno a uno al descanso muy bien buen partido sentado venga no me saís pelota bueno va solo un par de indicaciones nada más vale como bien has dicho Arnau este va a ser un fin de semana fresco y en dirección hemos pensado que para compensar sería buena cosa ojo es sugerencia nada de imposición sería buena cosa que calentaseis la antena transmitiendo pues calidez calor sensualidad ¿sabes? oh si mira tengo una lista aquí desde los términos y conceptos que más debéis usar hoy en Carrusel para calentar el ambiente apunta todas las conjugaciones y modos de la palabra penetrar penetración penetrada etcétera expresiones como encimar por detrás buena delantera gran pectoral Marquine te ves te ves porque eres el primer narrador que va a poner en marcha esto apunta Marquine penetrar penetrar por banda derecha buena delantera brazaco sudar la camiseta sudar la camiseta y Nacho Vidal por supuesto y todos los goles se celebran así Nacho Vidal jugará hoy seis y media si puede esperar si puede esperar bueno no esto es durante la tarde Juan por favor venga adelante celebramos los goles Juan y lo celebramos con profilácticos seguros quienes te ofrecen la mayor seguridad y eficacia para ti y para lo tuyo profilácticos seguros sexualidad que se comparte son las tres y dos no sé si lo sabíais le dais la lista están los narradores y venga a calentar la cosita lo haremos ahí con la peña claro quiere dar usted el inicio al carrusel deportivo o no venga va venga va sí venga que empiece carrusel venga adelante aquí comienza aquí comienza ojo que aquí se puede estar decidiendo un campeonato de liga con el sonido de siempre salen los dos equipos ahora mismo en este partido en tu radio de siempre en la cadena ser principal de los dos ¿quién corta la red ahora? se acabó ganó raza que se va al suelo ¿quién corta la red y se la pone en la cabeza? España es carrusel deportivo campeona del mundo Dani Garrido a ver señor Pruden yo no prometo nada con Marquine claro que es Uscadi en Uscadi ya sabe usted pero tiene verbo bienvenidas bienvenidos esto es carrusel deportivo que no nos falte nunca la radio hasta la una y media de la mañana dale que dale con el fútbol de primera el fútbol de segunda la segunda división B con una jornada definitiva para siete de los diez subgrupos con los preolímpicos con las guerreras con el baloncesto con la milán Sanremo con el seis naciones y con el atlético Ibar Marquine que ha arrancado en su segunda parte hola hola 50 segundos carrusel si ha arrancado esta segunda mitad recordamos empate a uno se adelantó el atlético gracias a un golazo volea extraordinaria de Yuri Bechic se empató y que García después de un error tremendo de Unai López a propósito para esta segunda mitad ha cambiado la sala de máquinas el entrenador del atlético en Vesga y Unai López se han quedado en el banquillo Dani García y vencedor han entrado segunda mitad un minuto empate a uno en la catedral y ojo Williams dentro del aire la pega a Williams fuera córner buena llegada del atlético saque de esquina para los leones saludo al equipazo Diego González inalámbrico hola Diego que tal muy buenas hola que tal señor Picabea Nico que tal capitán Larrazábalo Larra que tal hola muy buenas Silo hola si que tal muy buenas y Turralde la tabarra que te han dado en la primera edición de Carrusel con elegir una de las finales pues no juegues ninguna y punto ya está y Turralde punto para poner un poquito de paz aquí claro nada pues ya me han dado toda la tarde de esquina Marquinez y seguimos va a ser el primer saque de esquina esa segunda mitad quinto de los totales para el conjunto de Marcelino Iker Muniain la juega para Berenguer la puede poner de primera es locilla Berenguer Raúl García la pega Raúl la pegó mordida ojo el balón que no ha salido al final porque no ha estado fuera de juego Geray bueno pues no pasó nada dos minutos segunda mitad la catedral empate a uno Atletic uno Sociedad Deportiva Iberuno primer partido de la jornada en marcha solo quedan once para el final de la primera edición y se acerca el momento de la braza en carrusel deportivo la batalla por la liga la jornada arranca así Atlético de Madrid 63 puntos Barça 59 Real Madrid 57 Sevilla 54 el Atlético mañana recibe al Deportivo a la vez tras la eliminación de Champions seis y media en nada escucharemos al Cholo el Barça mañana en Anoeta salida complicada a las nueve de la noche enseguida escuchamos a Ronald Koeman y el Sevilla esta noche contra el Valladolid en el Sánchez Pijuan enseguida tendremos la primera conexión con el Celta Real Madrid con sorpresas en el once de Zinedine Zidane recordamos también que seis y media de la tarde Huesca Osasuna a partir de las seis y media y nueve de la noche el partido entre el Real Valladolid y el Sevilla en segunda en segunda cuatro de la tarde Sabadell Sporting seis y cuarto mayor carrera Oviedo ocho y media Leganet fue en la Brada nueve de la noche Español Logroñez fútbol internacional por un Alemán muy buenas ¿qué tenemos hoy? tenemos partidos en Alemania en nada arrancan el Bayern Stuttgart y también el Colonia Borussia Dortmund juega Haaland evidentemente como titular en Inglaterra es un fin de semana raro hay Premier y también hay Copa hoy va a jugar el Manchester City lo va a hacer a partir de las seis y media y se ha aplazado por un brote de COVID en el Inter el Inter se asó lo que se tenía que jugar esta noche es como hace el día bueno hemos tenido primera Iberdrola vigésimo tercera jornada con varios partidos la gran sorpresa el partido que hemos contado en Carrusel Madrid Sporting de Huelva uno Atlético de Madrid cero qué temporada tan difícil para las colchoneras además Athletic Club dos Valencia cero e Ibarcero Español uno y ahora mismo está jugándose el Rayo Vallecano cero Barcelona dos en el Preolímpico de Balomano Femenino que se está disputando en Lidia partido importante Suecia-Argentina a partir de las seis y cuarto importante porque ayer España y Suecia empataron a 28 mañana se la va a jugar España-Argentina y también pendientes de los entrenamientos de pretemporada de motociclismo tenemos en Los Ailes Moto 2 y Moto 3 muy bien Iza Guevara en Moto 3 que se ha marcado de momento el mejor tiempo de la mañana tenemos también seis naciones jornada y España se está jugando un partido importante José Luis Rojí qué tal buenas tardes hola Dani buenas tardes Carrusel estamos en Bucarest viviendo este encuentro entre España y Rumanía ahora mismo Rumanía 9 España 13 y ya estamos mirando de Riojillo a Murrefil en unos instantes de Riojo de Riojillo vale vale me gusta me gusta la que ha tenido la treta y Marquine la que ha tenido Óscar de Marcos después de una buena jugada por van de izquierda el centro final ha sido de Iker Munien que había recibido de Raúl García y llegó a rematar de Marcos llegó a tocarle en una posición demasiado forzada el balón que se marchó a la derecha de Dimitrovic vas Milán Sanremo uno de los grandes días de la temporada Borja Cuadrado qué tal hola Dani saludos la clasichísima lo llaman es la clasica de primavera es una prueba de 300 kilómetros la más larga de las superclásicas uno de los cinco monumentos y sobre todo que vamos a tener un nuevo festival de los mejores ciclistas del mundo es decir los Van der Poel Van Aer Alaphilippe y compañía esperemos que los españoles se sumen a la fiesta tenemos Alex Aramburu el Astana ha calificado al ciclista aquí Puzcuano como el jefe de filas para esta carrera tiene muy buena pinta ya estuvo en el top 10 el año pasado Movistar con un equipo construido en torno a Iván García Cortina quedan 70 kilómetros de momento una fuga de ciclistas que no se van a jugar la carrera por lo tanto muy pendientes Van Aer Alaphilippe y van der Poel y esperemos que los españoles ese Juan eh Garrido buenas tardes buenas tardes Carrusel que ganas tenía de decir esto de verdad oye quieres que te caliente un poquito más la antena la caliente por favor vamos a calentarla 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 porque te voy a contar algo estamos sincronizadísimos si 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 muy sincronizados donde donde va a ser en Movistar Plus ahí estás viendo la mejor imagen de tu mejor partido y además le puedes sumar el mejor sonido el sonido de Carrusel Deportivo estamos en las opciones de audio al botón ahí estamos y si lo sigues en un local público encánchate a la Liga TV Bar para vivir de pleno el espectáculo van es con fútbol y como tiene que ser con el sonido de Carrusel 5 de la segunda parte de la catedral de momento Atletico 1 Eibar 1 atención enseguida buscaremos la primera conexión con Balaidos con Romero que está con los controles de la fiebre y demás está todo ok con Rae con Buceta con Paula Montes con Álvaro Benito con Peña Miato con Relaño con Tomás Roncero con Iturralde González el equipo al completo pero atención porque Rae ya tenemos 11 del Real Madrid ya tenemos 11 de Zinedine Zidane muy buenas Javi hola que tal Dani que tal ocho a familia de Carrusel no juega Marco Asensio otra vez suplente juega Valverde el 11 el resto lo que esperábamos Courtois en portería con Lucas Vázquez y Mendy como laterales Varane y Nacho Fernández pareja de centrales recordemos que se quedó en Madrid Sergio Ramos con un golpe en la tibia Modric Casemiro Cross en el centro del campo esto lo sabemos de memoria y arriba enganchando Valverde con Benzema y Vinicius Junior bueno pues no es a Sergio Ramos sabéis que se quedó a última hora fuera de la convocatoria por una dolencia por un golpe en la tibia no reviste gravedad y en teoría se debería incorporar a la concentración de la selección española de fútbol el Madrid que está sin margen de error y el Celta que quiere aprovechar las pocas opciones que tiene de meterse en Europa porque no con el Chacho Goudé ya tenemos 11 del equipo Viguez o no Jacobo Buceta ¿qué tal? buenas tardes hola Dani Garello hola Carrusel muy buenas ya tenemos 11 con Iván Villar en portería vuelve el capitán Hugo Mayo al lateral derecho sigue de central el otro día se tuvo que retirar con molestias contra el Atletic pero Néstor Araujo se ha recuperado a tiempo para formar pareja de centrales con Jason Murillo Aarón Martín que va a estar en el lateral izquierdo y sin novedad de ahí para arriba es decir Renato Tapia barriéndolo todo de pivote de volante tapón escoltado por Deni Suárez y por Bryce Méndez y arriba sale con todo con Nolito Caído a banda izquierda con Santi Mina de 9 y Yago Aspas donde le dé la Real gana es el 11 del Celta es el 11 del Madrid Tomás Roncero ¿qué tal? muy buenas Tommy hola Tommy ¿cómo estamos? bueno pues no juega Marco Asensio y este asunto ya pasa de castaño oscuro ¿no? no es una casualidad que no juegue otra cosa es que lo merezca yo creo que sí que está siendo justo Ciudad y me explico los últimos 12 partidos hasta estos dos últimos Marco Asensio va a ser titular en 11 es decir si algo seguro es que le está dando confianza le está dando continuidad incluso a pesar de que alguno de los partidos había pinchado el globo en el sentido que no era el Asensio que todos esperamos y lo estábamos comentando aquí en el carrusel y yo creo que al revés los ratos que salía Vinicius veíamos que provocaba cosas que generaba y yo sinceramente creo que esto es algo de meritocracia creo que ahora mismo Vinicius tiene la sanción de que va a pasar más cosas cuando está en el campo y que Asensio con toda su calidad que eso es indiscutible que nadie ha dicho nunca que Asensio no es tan bueno como se ha dicho yo dije en su día y lo mantengo que hubiera podido hasta ser balón de oro igual que lo dije en su día de Guti ahí te pasaste sí, sí no, no pero Guti aguántame aguántame es que esas cosas se tienen aguántame un segundo porque tiene una falta peligrosísima la atletica al borde del área a un palmo de la frontal del área la va a pegar Berenguer la barrera entre el punto de penalti y la frontal del área pequeña falta sobre Berenguer la va a pegar en la barro lo hace ya pierna derecha la primera pegó en la barrera le volvió a caer en la frontal del área pegó con pierna derecha raso potente a la derecha Dimitrovic saque de puerta bueno, el atleti está apretando Larra y la que ha tenido de Marcos la parada de Dimitrovic es una de las mejores paradas del campeonato Aitor sí, sí la verdad que sí parecía que Demar se encontraba el balón parecía no se lo ha encontrado después del centro raso de Iker Muniain pero es que ya ha vencido ha sacado el pie derecho y ha hecho una parada brutal ¿no? Dimitrovic y bueno les meten en el partido y siguen ahora mismo quizás el atleti ha salido un poco mejor de lo que acabó el primer tiempo pero bueno hay partido sí, no es sitio un claro dominio del atleti club pero es verdad que los nueve primeros minutos de la segunda parte parece que está apretando un poco más ante un equipo el de Mendilibar que Mendilibar en diez visitas nunca ha ganado la catedral sí efectivamente el atleti ha dado un paso yo creo que bastante importante por cierto la parada de Dimitrovic es muy buena es escandalosa la jugada es fantástica y el pase el penúltimo pase de Raúl García que es un pase así sutil al espacio me parece maravilloso es un pase de Xavi Hernández ¿no? sí, sí, total lo hace realmente bien el atleti que está dominando el partido de momento Atletic 1 Eibar 1 Juan pues vamos a aprovechar el momentillo para empezar a calentar también las apuestas ¿dónde? ¿dónde va a ser la cándida? en Esporte 1.0 es la casa de apuestas más grande de España derbi derbi uy, aquí voy a tirar yo por un poquito por las cuotas piratos voy a ir voy a ir al empate sí, sí el 1 a 1 que se queda así la cosa 2,75 a 1 que sube al 2 a 2 8,51 buena cuota ahora ya imaginaos que se vuelven locos si acabamos con un 3 a 3 le metes 10 pavos y te puedes llevar este sabadito para empezar 510 euros ¡no me viene mal! ¡qué estreno de la primavera por favor! en Esporte 1 que además tiene super notición Esporte 1, la casa de apuestas líder en España es la primera multinacional del juego en lanzar los pagos con Bizzum así que ya sabes haznos un Bizzum para colocar tus apuestas Esporte 1, punto es apuesta por ti amiguita y recuerda solo mayores de 18 años y juega siempre con responsabilidad en España siempre es la batalla por la Liga 3-5 Madrid 63 puntos Barça 59 lo dicho Real Madrid 57 Sevilla 54 sin margen de error para el Madrid buscando el título en el horizonte Liverpool en cuartos de la Liga de Campeones sin margen de error para el Celta si quiere apurar opciones por Europa Zidane nunca ha perdido en Vigo 9 partidos última victoria del Celta en Liga contra el Madrid 2014-2-0 Luis Enrique como entrenador ha llovido Romero, Herrae, Buceta Paula Monter lo dicho Álvaro Benito Millato Birrelaño Roncero y Turralde hola Romero Vigo que envidia muy buena hola Romero que tal Garrido que pasa Ochoa saludos a todos los oyentes del carrusel deportivo de la cadena Ser desde el estadio de Balaídos pues te voy a dar un poquito de envidia me he comido un pincito de tortilla alrededor del campo con un poquito de empanada hace una temperatura bastante bastante buena un poquito de viento el cielo absolutamente despejado pero como dirían los clásicos perfecto para la práctica del fútbol un fútbol un partido que va a empezar a las 4 y cuarto de la tarde acaba ahora mismo de llegar el Real Madrid a las tripas de este remozado estadio hace un ratito que llegaba ya el Celta de Vigo se está regando el tapete ya preparado con los conos y con los balones para que dentro de un ratito saltan a calentar los futbolistas de Coudet y los futbolistas de Zinedine Zidane en un choque en el que el Real Madrid viene otra vez sin Sergio Ramos viene otra vez y ya no es noticia sin Eden Hazard pero viene con la intención y la confianza de seguir apretándole al Atlético de Madrid y al FC Barcelona en el Campeonato Nacional de Liga y con la cabeza alta porque de los tres aspirantes es el único como todo el mundo sabe que todavía permanece en la lucha por la Liga de Campeones enfrente un equipo el Celta de Vigo después de varias temporadas coqueteando con el descenso parece que en esta han asomado definitivamente la cabeza transitando en mitad de la tabla mirando más hacia arriba que hacia abajo y con un aspas que no marca creo que desde enero pero que sigue siendo el mayor influente con mucha duda o sea sin ninguna duda en el ataque del Celta de Vigo a pesar de que Luis Enrique otra vez le deja fuera de una lista de convocados para la Selección Nacional ya conocemos los 11 titulares pero nunca agarrido por cierto están los especialistas los tres hola especialistas me olvidé me olvidé es que nos han abierto las 3 y 5 hemos llegado al salto de mata tengo un poco la tortilla que me hace que me sube para arriba y para abajo Michael quiere decirle algo a Romero el otro día le tiré un guiño no me dijo nada por Whatsapp y me dijo mira que nos Whatsappamos pero la Liga Española no tiene nada que hacer con la Premier eso era el mensaje no me meto en líos que los ofendiditos los ofendiditos de los expertos internacionales durante esta semana han enseñado las garras que hago en tu vida dicho esto dicho esto repito ya conocen todos los oyentes del carrusel de la SER los equipos titulares del Celta de Vigo y del Real Madrid pero nunca está de más recordarlo empezamos por los visitantes Javier Herreraez con qué once quiere seguir enganchado a la Liga Ciudad muy buena hola que tal Romero pues con el siguiente once inicial recordábamos que no está Marco Asensio otro día más suplente juega Valverde para reforzar el centro del campo y esa banda derecha con Courtois en portería Lucas Vázquez para Nacho Fernández Mendy Casemiro Kroos Modric Valverde Benzema Vinicius Junior bueno pues así suena ese va a ser el equipo de Cine de Incidane también Jacobo Bucet hace un ratito nos recitaba el once titular del Chacho Caudet Jacobo muy buena hola Romero hola Michael Owen y compañía pues Iván Villar está en portería vuelve el capi Hugo Mayo en el lateral derecho lateral izquierdo para Aarón Martín Néstor Araujo y Jason Murillo pareja de centrales por delante Renato Tapia el peruano para liberar a Denis Suárez decía Bryce Méndez y arriba Nolito en la banda izquierda un poco caído a la derecha Yago Aspas de nueve de referencia hoy de nuevo Santimina Paula Montes hace un día repito espectacular aquí en Vigo en los alrededores del estadio evidentemente la fotografía nada tiene que ver afortunadamente con otras temporadas en la visita del Real Madrid que ambiente se respiraba en la ciudad antes de Celta Real Madrid Paula muy buena ¿qué tal Carlos el 18 graditos hoy en Vigo para que digáis desde el frío escaminado aquí en Chalcua y para la playa y para muchas cosas en Vigo y para que muchos aficionados ¿cómo que para muchas cosas Paula? para él ha dejado de la playa todo el tiempo anima a salir a la calle ahora que estamos menos ha dejado puntos suspensivos ahí también muy bien aquí no se puede decir nada con vosotros que estáis aquí de absolutamente porque está el día como para dejarse la marca de la mascarilla hay mucho salido hay mucho salido Paula aquí está para tomar el pinchito de tortilla como ha hecho Antonio Romero porque los aficionados del Celta es lo que echan de menos y a pesar de que no se puede esas grandes aglomeraciones el recibimiento del equipo como sería en otras temporadas sí que se ha hecho la previa y sí que se está haciendo ahora que la hostelería poco a poco vuelve a abrir sus puertas pues aficionados del Celta que aunque no pueden acudir a Balaidos sí que pueden ir a los bares a las cafeterías hacer esa previa vestidos de celeste y disfrutar nuevamente del fútbol bueno pues yo os echo de menos a todos vosotros aquí a la izquierda en representación a los mandos técnicos Alberto Rodríguez para que esto tenga el sonido que debe desde las 4 y cuarto de la tarde en el arbitraje el andaluz Melero López para la sala del BOR el mallorquín bueno madrileño pero del colegio mallorquín cuadra Fernández 4 y cuarto el Real Madrid que quiere seguir enganchado a la liga el Celta de Vigo que se quiere pasar por la piedra el equipo de Zinedine Zidane desde las 4 y cuarto este Celta Real Madrid en el carrusel deportivo de la cadena después hablaremos Tomás pero estás también muy optimista con el asunto del sorteo y el Liverpool esa partida entre guerras del Barça bueno una calentura buena ahí digamos que tampoco que luego esta noche he hecho mi periodo de reflexión y verá que es el Liverpool tampoco ahora porque no este bandido te vas a rajar ya no tienes tu amigo Tomás bajándose del barco ya no no tengo más somos favoritos para eliminar el Liverpool pero que no hay pienso que muy fácil tampoco a ver si os suena este titular a ver quién lo ha podido escribir este titular de columna a Estambul la reflexión empezó después de la columna ¿no? pero te digo la verdad bueno empezó en el sorteo de la SER que lo dijo también pero nació en un cántico de estudiantes lo que es la vida en aquella Final Four del Triple George David con la juventud en el último segundo os acordáis pues juego yo el estudiante estaba en aquella Final Four y entonces yo estuve allí de periodista y tal y entonces yo me acuerdo los estudiantes cantaban a Estambul y me he quedado con eso y entonces dije pues ya está bien sorteo y dijimos a Estambul chimpum no es que lo vi muy currada muy currada la rima la rima tiene muy currada desde el corazón desde el corazón Tomás mira tiene una cosa como nos habían dado por muertos íbamos a jugar la Europa League yo creo que el Madrid se ha visto una crucijada decir chicos pues ya que estamos fuera vamos a intentar ganar es lo que hace el Madrid como estamos muertos o sea no estamos muertos estamos de parranda pues nos pasa eso como no contamos para nadie vamos a intentar meternos con humildad en la final de Estambul y ya sabemos que será el sitio o el PSG o el Bayern Múnich pero si hay que ganarle pues se le gana también bueno pues ya Roncero Roncero ya está calentito para la previa con Álvaro Benito enseguida con Peña Miatovic con Alfredo con el resto y con Romero ya en el campo enseguida arrancamos la previa pero mientras seguimos en San Mamet ha caído Kevin Rodríguez en la frontal del área dice el árbitro que no pasa nada no está frío hoy Brian Gilea acaba de perder un nuevo balón le está embargando la tarde Yuri Berchic el balón para los rojiblancos estamos en el 19 de la segunda parte con empate 1 en el marcador ojo ese balón para Iker Muniá y la pincha en la zona de medio se le queda el control un poco largo va a recuperar el Eibar ahí está jugando Dio para el balón hacia la banda izquierda para la incorporación del lateral de Rafa Suárez la pide Quique García se equivoca ahí el propio Kevin será balón para el Atletic ha mejorado el Atletic con el cambio de los dos medios dentro es la duda yo cuando han salido del principio digo este va a ser el equipo de la final del día 3 y ahora tengo alguna que otra duda se equivoca ahora el colegiado que tenía que haber dejado seguir a la ventaja yo tenía la duda de si iban a jugar o sea de que el equipo inicial iba a ser el equipo del día 3 la final contra la Real pero ahora me queda la duda quitar a los dos medios dentro a Vesga y a Unai López y sacar a Dani García y vencedor pues quizás no estaba yo tan yo creo Larra yo creo Larra que Dani García titular sí o sí el día 3 creo ahora es verdad que en esa pareja medio centros parece que es la mayor posibilidad de cambio o incluso que Kappa recupere un poquito la forma fíjate lo que te voy a decir y que la banda sea Kappa de Marcos o Kappa Berenguer yo creo que ahí sí que hay también una duda Aitor sí quizás esa pueda ser la mayor no sé el tema de los medios centros que tengas claro como entrenador que vaya a jugar Dani García y no alinearlo hoy de inicio salvo que lo de hoy estuviera planteado también como bueno pues poder dar quizás minutos a los cuatro en el caso de Unai López quizás es lo que menos me cuadra porque es el que menos ha jugado y precisamente si algo necesita pues es tener continuidad además el error que ha tenido ha sido importante Larra en el gol de Leibardigo hablábamos de no señalar a un jugador como entrenador con un cambio en el descanso y mira Marcelino ha decidido todo lo contrario el dejarlo en la nevera y dar la oportunidad en este caso a vencedor Garrido Berenguer yo creo que sí o sí 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 yo creo que Berenguer sí Berenguer sí pero en esa banda derecha algo me huele y después sí yo digo Dani García porque para mí es el que más jerarquía tiene dentro de los cuatro medio centros y no imagino que Dani no juegue ese día ahora es verdad lo que dice Larrazaba que hoy no salga titular cuando quedan 13 días para la final pues no sé si bueno oye también es posible y más teniendo en cuenta que el cambio llega en el descanso que había decidido que todos iban a jugar dentro de las posibilidades que da el partido porque también es verdad que el partido en sí pues igual te termina cambiando los planes pero igual igual también había pensado esto que bueno que todos jueguen un poco que todos tengan sus minutos y así así se ve de estas formas yo me imagino que él tendrá bastante claro su once de la final aunque nosotros no sí yo creo que a estas alturas de la vida salvo que haya un pequeño percance pues exactamente igual que entiendo pica vea que Manuel Alguacil pendientes de Silva que parece que afortunadamente está bien y el resto más o menos yo creo que en Donosic se tiene claro ¿no Eneco? más o menos sí Silva que parece que mañana no va a jugar frente al Barça sí pero está bien ¿no? no está mal entrenó al final de semana y el golpe fue bastante fuerte pero es solo un golpe se ha caído John Guridi esta semana que tiene una lesión que no va a llegar y están entre los donos y Joseba Zaldúa y sobre todo Aritzel Ustondo que es un hombre que cambia mucho es capital es capital es el jefe es muy diferente el equipo se lesionó bueno se lesionó hace tiempo en Turín se tuvo que ir llorando porque no podía aguantar el dolor del tobillo y es el hombre que tiene a la Real un poco en vilo porque por lo demás yo creo que de los 11 creo que casi todos en Donostia acertaríamos 10 nombres y los decimos estar bonita 23 Juan del 90 en la catedral y enseguida Vigo Atleticlub 1 e Ibar 1 ¿me vas a permitir Dani hoy que ha entrado la primavera que mande un piropo todo el equipazo que tenemos super pro en todos los estadios de España Paula, Jacobo Antonio, Javi a todos los que estáis ahí ahora porque de verdad menudo equipazo pro que tenemos a mí siempre me pasa igual cuando veo narradores tan pro o veo jugadores muy pro en el campo de acuerdo siempre de la gama Citroën siempre dándolo todo haciéndolo soñar llegando hasta donde nadie llega y además este mes el espectáculo se escribe en mayúsculas con el Citroën en el Jumpy 100% eléctrico con hasta 6.000 euros de ventaja wow wow hay un perrete por ahí el perro el perro se emociona yo creo que está ahí equipado con un auténtico pichichi porque a él le gusta ir en el Jumpy yo lo sé hombre mira con autonomía de hasta 330 kilómetros carga rápida hasta 80% en solo 30 minutos corre, vuela hasta 1.275 kilos de carga útil disponible en 3 tallas para meter todos los perros que quieras conducción en modo de confort para que vuelvas a casa como nuevo así de fácil y así de pro nuevo Citroën en el Jumpy 100% eléctrico un Citroën muy pro y un tron televisivo en la catedral vaya planos bonitos nos ofrecen del nuevo estadio cuando creo Diego que se preparaba un cambio en el Atleti ¿verdad? Sí, Villalibre es el hombre que se ha preparado para salir lo habitual lo que está haciendo últimamente es que Raúl García abandone el terreno de juego pues se marcha Raúl García pues eso se marchará Raúl García y entrará Villalibre Diego, buenísimo porque en la tele no hemos podido verlo se han centrado en el plano de la catedral pero el cambio Marquinez no lo hemos visto pues Raúl García Te gusta la idea porque es verdad Larra que Raúl tampoco suele acabar los partidos a veces un poquito antes otra veces un poquito después pero 70-75 y sale Sí, sí es un cambio bueno al final necesita también el Atleti cambiar algo ¿no? no nos está haciendo excesivo peligro Raúl es un asiduo en los cambios y así pues Villalibre les puede dar un poco más de profundidad y luego va teniendo minutos de protagonismo que también es importante en un chico joven del que tanto se espera Sí, en el minuto 70 empate uno en la catedral y atención porque siempre en carrusel 6-3-6 0-23 0-99 Hoy es el día de Armán es el día de es el día de es el día de la felicidad es el día de la felicidad y queremos compartir la felicidad con los oyentes de Carrusel Deportivo de hecho queremos que nos transmitáis vuestra felicidad a nosotros a la gente de Carrusel Deportivo oye, que bien y vamos a pedirles a los oyentes que nos digan ese momento de felicidad deportiva pero ojo no hace falta que sea esa Copa Europa que ha ganado tu equipo o la carrera de Fermín Cacho puede ser, sí pero nos gustaría más conocer ese momento de felicidad deportiva que tú protagonizaste Ah, las pequeñas alegrías personales Eso es Cuando comenzas a maté Los logros de uno La pesca ¿La pesca es un deporte? Por supuesto que sí Por supuesto Yo no voy a responder ahora Yo no voy a responder ahora Un deporte que vas a hacer fumado no es deporte Ya te digo yo que no Es como el golf Un deporte que vas a hacer fumando y con una copa en la mano Perdona, el golf es un deporte Vale, de acuerdo Si no acerca la mollera Si no acerca la mollera al suelo y que te agarre el león de barrica con una madera Y a ver qué pasa A ver si el deporte no es un deporte Pero puede hacer boxeo si quieres Lo malo es que un señor de 70 años puede hacer golf también Y puede ser buenísimo además Sí, sí ¿Por qué no? ¿Sabes la cantidad de kilómetros que se patean todos los días haciendo los nueve hoyos? Sí, sí, sí Yo hago minigolf Bueno, para evitar polémicas que el golf es un deporte Comunicado oficial de Carrusel Deportivo El golf es un gran deporte Es un maravilloso deporte Armand Ese momento de felicidad enviándonos una notita de voz al 636-023-099 y nos dice Esa canasta en el último minuto por ejemplo Bueno, en el último minuto no En el último segundo Por ejemplo Ese golito en Fubito Sí, sí Claro, ese momento que te entregaron la medalla por ganar una carrera en el pueblo Ese torneo de ping-pong de verano en el hotel de turno que arrasas a los daneses a los ingleses perdón, shit a los alemanes a los italianos Ese penalti Por ejemplo ¿Con tu hijo? ¿Con tu hijo, por ejemplo? ¿Una carrera de burros es un deporte? Sí Por supuesto, oye Marquine Marquine, tú que tienes experiencia al respecto De pollitos Por favor Yo tengo dudas con el golf No te digo ¿Y el ajedrez? ¿Cómo se llamaba? Bueno, esto lo hemos contado alguna vez Lo hemos contado alguna vez La cuadrilla de Marquine ¿Tenía un burro? No, tenía, no Compraron un burro ¿Un burro? ¿El burro se llamaba? Morito Pero espera, ¿para qué? Para la carrera de burros No, no, no Carrera tampoco Para arrastrar piedras Para las... Es que claro Arrastrar piedras Y Morito venía bueno pero no pudo ser, ¿no? Era muy malo No aguantaba No ganaba una carrera No aguantaba nada Hubo que ayudarle Madre mía Hubo que ayudarle Hasta ahí puedo leer Hubo que ayudarle Hubo que ayudarle A todos los efectos La falda y la ronda Dale, Marquine Cagaba el fosforito No te digo más Bueno, déjame te he ayudado Déjame recordar el teléfono 636-0-23-0-99 Notita de voz Y nos cuentas tu momento Épico, deportivo Ese momento que te hizo feliz ¿Dónde está la carrera de burros? Carrera de burros No, por favor Falta para Leibar Plaza Ojo Fuera de juego Fuera de juego Se está doliendo ahora Pape Diop en el terreno de juego Diego Ha llegado fuera de juego Y Diop que está Pues tocadito Sí, porque yo creo que ha sogado Con Unai Simón Y además también con su compañero Ha salido de puños Unai Y también luego su compañero Al caer Creo que también le ha podido hacer daño Pero bueno, yo creo que se va a levantar Y ha salido Inuin Kevin Eneco Eneco ¿Cómo te llamas tú? El burro Ha salido primer cambio en la sociedad deportiva Ibarra ha entrado Yoshi Norimuto Se ha marchado Kevin Rodríguez Que Marquinez puede llevar 5 años en la radio Que de repente te mira y dice ¿Cómo se llama tú? ¿Cómo te llamas tú? ¿Tú quién eres? Eh, eh, Dani ¿Esto es a ser? ¿Y qué día es? No sabes cuántas veces lo pregunta el día ¿A ti Juanmar te lo preguntaba mucho o qué? Juanmar No sabes ni cómo te llamabas Juanmar Que tenía frito Me llamaba el vasco Pero claro, se lo llevaba a todos Coño Son las 13.31 12.31 en Canarias La ronda Juan en Garusel A ver, cosas que te pueden hacer feliz todos los días Pues ya lo tienes ahí El mejor equipo de repartidores de suerte del mundo El equipo de la ONCE Claro, la ilusión de cada día Que por cierto, ayer se sortearon los 17 millones Del extra día del padre de la ONCE ¿Lo pillaste? No, no lo pillaste Oye, no pasa nada No pasa nada porque no va a acabar la ilusión aquí A ver, Armand, dame una goma Dame una goma Toma Ahí le quitamos la P Pero esa no Y le ponemos una M No, no, sí, borra, borra Le quitas la P y le pones una M Porque ya está a la venta El extra día de la madre de la ONCE ¿Y cuál es el premio? 17 millones de euros Fútbol de primera edición Sejuayer el Betis Dos goles de Fekir Golazo por cierto Y Juanmi levante cero Último cuarto de hora prácticamente ya en la catedral Marquinez Ojo que ataca el Atleti Morcic ha entrado en el terreno de juego dentro del área La pone para William Robata William Suavecito en las manos del portero Han entrado Morcic Y Eibay por Berenguer Y Muni en 30 minutos Media horita Segunda parte en San Romés Empate a uno Atleti Menos de tres cuartos de hora para el partido de la jornada en carrusel deportivo en Vigo Celta, Real Madrid y Romero Ya está calentando el portero titular del Celta de Vigo Iván Villar El primero de los que salta al terreno de juego No ha saltado nadie en el Real Madrid Confirmados los equipos titulares Sale con todo el Chacho Caudet Con Nolito, Santi, Mina y Aspas El tridente de ataque en el Real Madrid Vuelve Casemiro Valverde deja otra vez en el banquillo a Marco Asensio Seis y media de la tarde Huesca Osasuna Por cierto nos alegra muchísimo Es una de las mejores noticias de los últimos días La convocatoria de Chimi Ávila 421 días después Después de romperse dos veces la rodilla el pobre Vuelve a una convocatoria Con Osasuna Ante su ex equipo el Huesca No se espera que hoy participe Pero si hay un partido amistoso Preparado prácticamente para el entre semana Y que ahí pueda jugar Así que el que la sigue la consigue Bravo por el Chimi Ávila Que es un ejemplazo Y nueve de la noche Real Valladolid-Sevilla En segunda edición también buscamos la primera conexión Con el partido entre Sabadell y el Sporting Nuria Vilamala ¿Qué tal? Buenas tardes Hola Dani Muy buenas tardes Carrusel mucho en juego Y en la nueva Creu Alta Para el Sabadell Que necesita ganar En su lucha por la permanencia Y también para el Sporting Que quiere acercarse Al ascenso directo Tres derrotas En los últimos cuatro partidos Para los catalanes Que tienen la salvación A tres puntos Y que son el peor local De la Liga Smart Bank No ganan aquí En la nueva Creu Alta Desde hace casi cuatro meses Desde el 22 de noviembre Los rojiblancos Llevan ya siete jornadas Sin perder Y tienen el ascenso directo A cinco puntos El choque lo va a arbitrar Iglesias Villanueva En el bar Estará Millal Bendiz A las cuatro empieza La nueva Creu Alta El Sabadell Sporting Muy bien Se jugó ayer en las palmas Uno Girona dos Seis y cuarto de la tarde Mallorca Real Oviedo Ocho y media Leganes Fue en la Prada Nueve de la noche Español Logroñez Ojo la catedral Marquinez El balón Nada Mansamente a las manos De Dimitrovic Que le había puesto vencedor Intentaba llegar Maríñigo Martínez Al final estaban fuera de juego Se desentendió del balón El esférico para el guardameta De Leibar Fútbol internacional Bruno jugando el Bayern Jugando el Dortmund Sí Dos minutos cincuenta Ha tardado Erling Haaland En marcar en el día de hoy El control impresionante Como supera a Meret Con ese control Y luego marca Bate perfectamente Al portero del Colonia 0-1 Con ese gol de Haaland Está ganando el Dortmund En Colonia Arrancó el partido del Bayern Sin goles Bayern cero Stuttgart cero Otra de las noticias del día Pedro Fullana Buenas tardes Los Juegos Olímpicos Han comunicado A través de la ministra Que se van a disputar Sin público extranjero Buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas Sí, ya es oficial No habrá público extranjero En Japón Para los Juegos Olímpicos El comité organizador Y el COI Han tomado la decisión De forma ya oficial Esta mañana En la reunión que han mantenido Para valorar la situación De cara a los Juegos Olímpicos Era una petición Dani Que en su día Ya había formulado El comité organizador Por la preocupación Con el pueblo japonés Que en un 80% Se opone a los Juegos Olímpicos El COI Ha aceptado esta petición En esta reunión Como una medida Destinada a mejorar la confianza Y a ver si a partir de ahora Los Juegos Olímpicos Tienen un mejor calado En el público japonés Se habían vendido Un millón de entradas Para público extranjero Eso quiere decir Que ni aficionados Ni familiares Ni amigos de deportistas Podrán ir a los Juegos Olímpicos De Tokio La noticia Gracias Pedro Más importante del día Después lo hablaremos Porque claro A día de hoy Los Juegos se disputan Pero la situación De la epidemia De la pandemia No la puede prevenir Absolutamente nadie Después está el tema De las vacunas De sabrá prensa internacional De qué porcentaje De aforo Estamos hablando Por ejemplo En la piscina Que es un ambiente Claro cerrado De qué porcentaje Habría por ejemplo En el estadio olímpico En cualquiera de los eventos Y en la influencia De que no haya público extranjero Para las arcas De los Juegos Olímpicos Que es algo también Muy importante Mientras se disputa La Milan-San Remo En ciclismo Borja Y estamos ya En el tramo final 47 kilómetros Para línea de meta Siguen un grupo De cuatro ciclistas En punta Entre ellos El danés del Movistar Matías Norsgar Por detrás El pelotón comandado Por el de Koenig Quickstep El equipo de Julián Alaphilippe Como decimos 1'34 La ventaja 46 kilómetros Para meta Ojo de esquina En la catedral Marquinez La va a poner Ibai lo hace ya Balona primer palo Ojo queda vuestro Dentro del área Al final lo saca bien Inui Pasó el peligro Rugby Rojín A ver cómo te lo cuento Garredo Porque España está sufriendo Y mucho en Rumanía Iba por delante Pero es que ha visto Tres amarillas En rugby una amarilla Significa 10 minutos fuera Y una roja Es decir Se queda con uno menos Está ahora mismo jugando Con 12 jugadores Está aguantando Y puede acercarse En el marcador Minuto 67 De encuentro Rumanía 17 España 13 Tiene golpe de castigo Para acercarse Y estamos mirando También a Murrayfield Ha empezado el partido Entre Escocia e Italia Ahora mismo Minuto 19 Escocia 12 Italia 10 Tenemos tres partidos De baloncesto Uno perteneciente A la jornada número 20 Entre Lenovo Tenerife Uca Murcia A partir de las 6 También a las 6 Jornada 27 Mombuso Bradoiro Unicaja Y Casa de Monzaragoza Movistar Estudiantes Este último partido A las 9 menos cuarto Y en fútbol femenino Se está disputando Un partido de la vigésima Tercera jornada Acaba de hacer gol Para el Barcelona Keiraham Rawi Son ahora mismo 0-3 sobre el Rayo Vallecano Serían 12 puntos de ventaja Sobre el Levante Con dos partidos menos Impresionante La temporada Que está haciendo El FC Barcelona Vamos esta mañana En Carrusel Deportivo Que lo vamos a hacer Hay mucha gente Que escucha en Radio Madrid Radio Madrid Hará todas las semanas Todos los fines de semana Un partido de fútbol femenino Poco a poco aportando Porque los medios de comunicación Tenemos la responsabilidad La responsabilidad absoluta De sumar a la causa Y no solo con la boquita Cierro ya la ronda Pero ojalá falta Para el Atleti Marquinez La saca y va Y nada Mansamente a la mano El guardameta Aguanta un segundito Diego ¿Te has fijado Que se ha parado El partido Hace un par de minutos Sí ¿Ha caído un dron? ¿Un dron o una cometa? Sí, algo así Un dron y una Un trapo rojo No sé qué Una bandera o algo ¿Qué dices? ¿Ha caído un dron En el césped de San Mamés? Yo no sabía lo que era ¿Quién era un acudido al banquillo? A lo mejor es el que estaba Dando las imágenes Aquí Ha sido Marquinez Ha sido Marquinez En el momento en el que Yo daba paso a Diego Eso es Para ver lo del cambio Nos ha extrañado Que no dieran el cambio Y que fuera un problema De realización Se ha optado Por emitir en ese momento Un plano largo De fácilmente Diego Tú que además entiendes mucho de tele Que has currado la tele un montón de años Un plano muy largo De un minuto y pico Fácilmente Del estadio San Mamés Un plano cenital Como también pillado A través de un dron Por cierto Sí, sí, sí Efectivamente O la cámara aquella El ojo de halcón Que se ha llamado también Y que recorre De lado a lado Las porterías Se va con cables Es que Se va con cables Pero ha sido recogido Por el árbitro Se ha partido en dos partes Se ha recogido las dos partes Del árbitro Y las ha llevado Se las ha dado Al delegado Del Athletic Así que bueno Suponemos que ha sido Yo me he quedado con la duda Marquinez Si ha sido un dron O una cometa Que no, que no Diego Que ha sido un dron Sí, hay una imagen Lo contamos todo ahora Después de Ronda Bien Pizarro Gómez Hay una imagen De Pizarro Gómez Como bien cuenta Marquinez Con el dron en la mano Un dron Blanco Un dron blanco No muy grande Por así decirlo Yo no soy un experto en drones Pero vamos Es el dron habitual Es decir Evidentemente no es un helicóptero Es un dron que puede retirar Efectivamente Pablo Con la mano Lo levanta tranquilamente Y después Voy a decir una bandera Vamos a ver Qué mensaje llevaba Vamos a ver Qué mensaje llevaba Porque hay Mucho jaleo Con el mensaje Que podía llevar Pero primero cerramos La ronda Juan Y después hablamos De lo que ha pasado En la catedral Con la interrupción del partido Por la caída de un dron En la catedral Pues mira Afortunadamente eso No le ha tocado a nadie Porque eso es peligroso Y hay otras cosas Que sí Te toquen pronto Te toquen y a ti A ti Quiero que te toque a ti Por eso no pierdas la oportunidad Que ayer no te cayeron Los 17 millones Del extra día del padre No pasa nada Porque tenemos ya la venta Extra día de la madre de la once Pídele tu cupón A tu vendedor habitual Búscalo en puntos de venta Autorizados O entra ya en Juegos11.es Bueno y tú Pues esa es la imagen Que ya está corriendo A través de las redes sociales De Pizarro Gómez Bueno que se habrá quedado Alucinado Igual que el resto De los futbolistas Que estaban en el campo Y el resto de operarios Por la caída De ese dron O el aterrizaje Vamos a decirlo así De ese dron En la catedral Porque esto Digo yo que Estará manipulado Desde fuera Estará dirigido Y tú Es evidente Sí pero es que ya Pero este año ya Tenemos un problema Casi parecido Y habrá que ponerle Yacoto Hasta que pase algo Te digo Porque no sé si fue En el campo del Sevilla O del Betis Betis Cayó Cayó la cámara Sí pero esto es diferente Y no había público Sí pero esto es diferente Yo creo que aquello Fue un problema Que se rompió un cable Digamos por explicarlo así De una forma burda Y fácil Y efectivamente Que hay detrás de la portería Pudo ocurrir una desgracia Pero esto forma parte De la realización del partido Pero estamos hablando De alguien Que desde fuera Marquínez Estaba dirigiendo ese dron Para meterlo en la órbita De la catedral Y aterrizarlo en San Mamés Con una pancarta En la que parece ser Había un mensaje En contra de la celebración De la Eurocopa En San Mamés Sí una pancarta O una bandera Diego De color Naranja Naranja Y esa es la imagen Esa es la imagen Además lo ha recogido Pizarro Que evidentemente Itus lo de menos Pero Claro debe recogerlo Pizarro que se ha enganchado Con la cuerda Que llevaba ese dron Y que al dárselo Al delegado De la teta Tenía que desenroscarse De los pies Efectivamente Ese cordón Que unía El dron a la bandera Dani Donde sí es parecido A lo que pasó En el campo del Betis Es digamos La reacción De la realización televisiva Que en ambos casos Han hecho todo lo posible Para negar Una Vamos Una realidad Para intentar Que la gente No se enterara Sí El lema sería Marquine más o menos Digo porque es un lema Que también ha corrido En las últimas horas Bilbao No a esta Eurocopa ¿No? 2020 Algo así en Euskera Eso es Euskera Euskera Eurocopa ONI es Y el año 2020 Y Bilbao arriba Cuando ha habido un cambio En el Atleti Y ahora lo hablamos ¿Quién se ha marchado? Espera un poco Y tiempo Que la puede pegar Vencedor Chuta vencedor Valor rebotado Williams que la pega A las manos del portero Madre mía Williams De verdad que está jugando Un montón de partidos seguidos Ahora nos da 185 Pero es horrible De verdad No hace prácticamente nada Hasta luego meter a dos goles Pero bueno No está aportando prácticamente nada En el Eibar Ha sido el cambio Ese ha entrado Pedro León Sustituyendo a Y luego A Leish A Alex García Y luego una cosa muy importante Más allá de los mensajes reivindicativos Que esto habrá que analizarlo bien Que ha pasado Todo el rollo Esto es un problema De seguridad importante Hasta el año pasado Estaba prohibidísimo No pero es que Quiero decir El dron El dron lo que llevaba hoy Era una pancarta Claro Pero el dron Con todos los chalaos Que hay en el mundo Pues un día puede llevar otra cosa Y no quiero poner ningún ejemplo Y aunque no lleve nada Así que Bueno sí Pero quiero decir El propio dron en sí Es un problema De hecho Bruno Estoy recordando un partido internacional Sí El Serbia-Albania En Albania efectivamente Con una reivindicación Que estuvo a punto de provocar Un problema internacional Sí Solo había una bandera Había una bandera Con la bandera de la Gran Albania Y es lo que dices Estuvo a punto de provocar Un conflicto entre naciones Es gravísimo Lo que es difícil es Controlar esto Porque fíjate No, no, no No es difícil esto Yo creo A ver Es difícil en un partido Segunda B No soy un experto en seguridad Pero Y esto lo podemos hablar Y lo vamos a mirar hoy Durante Carrusel Pero yo creo que No es un problema A través Entiendo hoy tú De inhibidores Y de un control del perímetro Esto no puede ser Difícil no es Cuando en los aeropuertos Lo tienen totalmente controlado Sí, pero En los aeropuertos Y hay aeropuertos Y en los aeropuertos El tema de los drones Que vuelen y todo eso Con toda la seguridad que hay Está totalmente controlado Es decir El fútbol lo tiene que tener Controlar es la penalización brutal Que se te pilla en un aeropuerto Con un dron Sí, sí, claro Y bueno, aparte Yo De entrada más detenido Vamos a intentar Lo voy a meter en un marrón a Bani Que siempre le meto marrones al hombre Pero entre todos No para ahora Pero a ver si podemos hablar con alguien Un experto en drones Por ejemplo Para saber a qué distancia Hay que manejar el dron Sé en Eko Que no es un coche Teledirigido Que tienes que estar encima Pero igual puede estar No sé si a un kilómetro Dos kilómetros A cien metros Lo primero que tienes Que tienes que tener licencia Eso para empezar Digo el manejo del dron A qué distancia Se tiene que dar Del lugar donde Donde quieres hacer Lo que quieras hacer El vuelo En zonas urbanas En zonas urbanas Está súper acotado Claro Sí, pero me refiero Íñigo Me refiero Depende del modelo También Si te tienes que poner Marquínez En Covetamendi A cinco kilómetros O te tienes que poner En Rodríguez Arias No sé Es que no sé Yo creo que el espacio Sobre todo urbano Está absolutamente prohibido Absolutamente Sí Pero es más Es que tienes hasta dificultades En terrenos al aire libre No vas a ir de montaña Hay que pedir permisos Muchísimos Para grabar Que no me entendéis Yo digo que El tío que dirija el dron O la tía que dirija el dron Estará cerca de la catedral Sí, claro Dani, Dani Yo te pongo un ejemplo Que no sé si será válido o no Pero Miquel Ramos Sabes que es un charlao de esto Sí, sí, sí Lo sé Pues Miquel Ramos Con esos vídeos tan bonitos Que hace Por la costa Cantabria Y demás Él me dice Que el dron puede estar A una distancia De 800 y 900 Casi mil metros De donde está él Claro En fin de año Pasó esto Que hubo un dron Que se coló en las imágenes De las campanadas Es verdad A Puerta del Sol Y el tipo que lo dirigía Estaba cerca No podía estar lejos Y además No sé cómo Claro, pero se sabe dónde está Se puede saber Bueno, después es una pancarta Pancarta reivindicativa Que es otro debate Absolutamente al margen De lo que ha pasado hoy En la catedral Marquinez Que es que evidentemente Hay dudas De si Bilbao Va a ser sede o no De la Eurocopa Y aunque muchos Lo vinculan A una historia política La gran raíz del asunto Es que por ejemplo Por lo menos En los últimos siete días No sé si hoy aparecerán Los datos Creo que no La situación de la pandemia Ha empeorado Ligeramente Marquinez Ligeramente Pero sigue empeorando En Euskadi Sí, sí La verdad es que ha subido Ligeramente Tampoco es que Pero quiero decir que hay Perdona Íñigo Es que hay muchos Que enseña lo derivan Al tema político No sé qué Muy claro que quiero la Eurocopa En Bilbao Y que es un deseo fuerte De la gran mayoría Pero que me refiero A que este es otro debate Íñigo A lo que ha pasado hoy El curro que se ha pegado El ayuntamiento Y la candidatura de Bilbao Es espectacular ¿Qué ocurre? Que les están Por las noticias Que tengo yo Obligando A decir que para el mes De junio Van a tener Determinada cuota De público Sí, el 15% Por ahí Les piden más Les piden más Creo que es entre el 25% Y ahí para arriba Y claro El ayuntamiento de Inlao Dice que yo no puedo poner Que sí Yo he hablado con las autoridades sanitarias De Euskadi Y con las autoridades sanitarias Del gobierno español Y me dicen que yo no puedo Plasmar Que voy a garantizar Que voy a tener ese público Bueno, para mostrarme Quién es un botón Sí, lo que ha pasado esta semana Que la federación No solo quería Sino que ya tenía claro Que iba a haber público En las dos finales Y ha tenido que llegar Darias, la ministra de Sanidad A decir Por aquí se va a París Y luego hay una cuestión Mucho más amplia Que la cuestión más amplia Más allá de Bilbao A ver, ¿cuántas sedes son? 16 ciudades Que de verdad De verdad la UEFA va a seguir Es imposible eso Claro, es eso Pero Javi Que tú controlas bien el tema ¿Cómo puede ser Que se monte una Eurocopada así A estas alturas? Es imposible O sea, que es imposible No, la cadena SER La cadena SER ya ha contado Lo hizo Anton Meana Esta semana en el larguero Que había cuatro o cinco sedes Que estaban en serio riesgo Sí, pero también dijo Anton Meana Que esta última semana Bilbao había ganado enteros Sí, había ganado enteros Había ganado enteros Para volver a la posición original Sí, sí, sí Hombre, y esto Esto a mí Obviamente eso es ya Tirarse un poco a la piscina Pero a mí eso tiene toda la pinta De que al final Lo más sensato Lo más lógico sería Quedarse con dos o tres ciudades En todo el continente Y ya está ¿Qué es lo que va a pasar? Y sin más Y más va a ser la UE La que va a decidir Dónde se puede jugar Si esto es un tema Sanitario Claro, mucho de fútbol Que Bilbao quiere Ojalá sea Bilbao Que lo quiere Bakú Es imposible Pero esta misma semana Ha habido un comunicado De la UEFA En la que exige Que haya público Claro, porque ellos quieren Yo también quiero helicóptero ¿Cómo pueden exigir esto? Es que es tremendo Efectivamente La frase la ha dado Javi Viven en su mundo Eso es Y siempre han vivido así Lo que pasa es que Claro, hay un tema Aquí muy importante Viven en su mundo Rogando a la gente Que hagan ciertas cosas Y al final Los estados O sea que los países Terminan tragando siempre Cuando llega por ejemplo La FIFA A un país Para hacer un mundial Básicamente Terminan cambiando Las leyes En cuanto a los impuestos En cuanto a todo Y los países tragan Inglaterra tiene muchas posibilidades De conseguir muchas Sí, bastante más Más que nadie Porque estaba aclarando De ir arrastrando Perdón a Itul Efectivamente Los partidos que se vayan cambiando Trabajo Decías Itul Que un ejemplo claro fue La famosa eliminatoria Australia-Argentina Maradona no podía entrar En Australia Porque estaba condenado Por tráfico de estupefacientes O por ruseros Y Australia tuvo que cambiar La regla La ley Para poder jugar el partido Y pegó una asistencia Maradona tremenda Además De gol Que eso sería secundario Es decir Es que eso es el fútbol Ojo a la falta Que es peligrosa Una falta muy peligrosa Lateral del área Parte izquierda Según defiende El Eibar Es Morci El que va a poner La pierna cambiada Se refugia en el área El conjunto armero Morci la pega directamente Ha sacado la defensa Terminó el peligro Anda que te suben Todos los centrales Marquinez Y la pegas ahí También es verdad Han subido todos Había quedado atrás Cerrando simplemente un jugador Y incomprensiblemente La ha pegado a gol Morcillo Y la ha pegado fatal Y queda un minuto Te iba a decir Larra Que el partido ha sido Nifunifa Que al Eibar Este empate No sé si le sirve de mucho Bueno Veremos cómo va la jornada Y el Atleti Que está en ese periodo En el que yo no le he visto Meter la quinta Hay como ya una visión Ahí la final en 13 días Y si ganamos En cuarta Al ralentí bien Y si no Pues no pasa nada Aunque lo ha merecido Yo creo Sí, quizás Por partes Tiene razón En que el partido Bueno Pues no ha sido Nada del otro El otro jueves Para el Eibar Bueno Es un punto Fuera de casa Y un punto Fuera de casa Y contra el Atleti Yo creo que Bueno Sumar siempre es bueno Ahora tienes que hacer Bueno este punto El próximo partido Ganándolo Evidentemente Y eso es lo complicado Y por último Bueno Pues sí Ante la Futura final O los dos partidos Que vienen Las dos finales Tan importantes Que se avecina Pues el Atleti Quizás Tampoco ha sido Ese equipo Que hemos visto Hace un mes Donde sabías Que iba a hacer peligro En cualquier momento Donde los jugadores Estaban con mucha confianza Y con mucha chispa Y bueno Hoy ha sido un equipo Quizás un poquito más diésel Se acabó Se acabó Marquinez Se acabó el partido Con ese puntito Que arranca Leibar En su visita Al estadio de la Catedral Que no le saca de pobre Al Atleti Veremos si le vale algo Al conjunto armero Empate a uno Deportividad absoluta En el campo Inalámbricos González Picabea Ahí está ese quinto empate Para el Atleti Que Mendilibar Y Marcelino Lo han celebrado Yo creo que Bueno pues con buena cara En un abrazo Se han fundido los dos Y ahora también El resto de los Buenos amigos Que quedan en ese En ese campo de Samamés Se saludan con un Williams Que se va Otra vez de vacío Pero eso sí Con 185 partidos A sus espaldas Seguidos en Samamés En eco Se marcha Leibar Con un puntito Que no le saca de pobre Se queda un puntito De lograr la salvación Brian Hill Que nos lo enseñan ahora Se va a ir mañana Con la selección Y se abrazan prácticamente Todos hacen cola Para abrazar a Dani García 17 remates Mucho braya Mucho braya 17 remates Del Atleti Club 4 a portería 4 remates Del Eibar 2 entre los 3 palos Mayor posesión Del Atleti 56-44 Muy poquitas faltas De los locales Solo 5-15 Ha cometido El Eibar en total Como decía Neco La clasificación El Eibar Que continúa en descenso Eso sí 23 puntos A 1 Del Elche 23 el Eibar En descenso 23 el Árabes En descenso 20 el Huesca La salvación La marca ahora mismo El Elche con 24 Mientras El Atleti Club Se queda con 35 puntos A 5 del Villarreal Que es la séptima plaza A 10 del Betis Que marca ahora mismo Esa sexta posición Con 45-35 puntos Con este empate Del Atleti Club de Bilbao Bueno, sí Falta tu valoración Cuando vemos ahí La charla entre Dani García Y Dimitrovic Dos viejos conocidos Dani Bueno, se ganó su pase al Atleti Que a través de un rendimiento Fantástico En el equipo Armero ¿A qué te sabe el empate? Sí Bueno, vamos a quedar Con lo que dijo Mendeleva Antes del partido Que él llegó a decir Que un empate sería bueno Teniendo en cuenta Que él nunca ha ganado En San Mames Que Leibar tampoco ha ganado Nunca en San Mames Pues en ese sentido El punto es bueno Pero me quedo con lo que decía Aitor Que sí que verá Que es bueno Si luego ganan Y llevan una racha Tan tan mala Y sobre todo tan mala Contra los equipos Que son rivales directos Para no bajar Entonces en ese sentido Pues casi casi Un partido Sin más ¿No? Efectivamente Un partido sin más Un periodo de sensación De entreguerras para la Atleti Que Leibar lo tenía que afrontar Como una final Como antes contaba Picabea Y que al final es el empatito Ahí está también El saludo de Dani García Con el resto del equipo técnico Que encabeza Mendilibar En el Eibar Pues nada Marquinez Juan Mar ¿Qué te ha parecido el terbi vasco? Nada Poquita cosa Te has evitado llevarle Llevarle a Marquinez la comida Hoy no lo has llevado nada Si quieres le llevo el aperitivo ¿Sabes dónde se lo podías haber llevado? En el dron En el dron se lo podías haber llevado Llevas el aperitivo Tiene que ser grande el dron Tiene que ser un cepelino ¿Qué lo has preparado? ¿Qué lo has preparado? No, tema de vermuteo Tema de vermuteo Tema de poteo Sí, no Pica, pica, pica A ver Marquinez A punta A punta Unas aceitunas Eso sí Mira Nosotros Las aceitunas Ya lo sabéis Nosotros le sacamos el hueso Y le ponemos dentro Huesito O sea, son aceitunas con huesito O sea, dulce, salado O sea, huesito el El, el, el El, el, el Huesito, huesito Es que rico el huesito Y tu ralde Te va eso el huesito Sí, sí, sí O sea, aceituna con huesito Bien, bien, bien Cuidado Te va a romper la cabeza, Daniel Esto, berberechos Nosotros, cuidado Berberechos Vais a criticaros Vais a poner las manos en la cabeza Nosotros a los berberechos Le echamos ketchup Ah Le echamos Quedan riquísimos Los llamamos berberechups 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 Y luego viene Bermud Le echamos Bermud Por encima de todas las patatas A las olivas A los berberechos Todo para arriba Se sirven platos sopero De hecho Todo junto Todo junto Vale, bien, bien Se lo llevas con el dron Se lo llevas con el dron Venga O si no lo lanzo desde el choco Que yo llego Sí, lánzalo Lánzalo Ahora vamos a contar Una cosa importante De los drones Del dron Que ha aterrizado en la catedral Que ha sido la noticia Evidentemente del partido En la segunda parte Cuando el atletico Va a hacer un cambio Han retirado la imagen De realización Y en ese momento Nos contaba Marquine Que ha aterrizado un dron Con una pancarta Reivindicativa Color naranja Contra la celebración En Bilbao De la Eurocopa 2020 Eso es lo que ha pasado Y lógicamente A ver cómo lo redacta Pizarro Gómez Ya nos ha contado Y tú que lo tiene que redactar Y a ver qué le supone El atletico Y a ver cómo Se puede evitar Este tipo de acciones Porque insisto Hoy ha sido una reivindicación Y afortunadamente Pues el dron No ha caído encima de nadie Pero mañana puede ser otra cosa Y entonces si tú Ya lo podemos lamentar De otra forma Eso es Pero una cosa Es decir Al atleti Esto es más una cuestión De fuera del estadio No es una cuestión Del estadio Y de la seguridad Del estadio Que pueda tener el atleti Es decir A ti te meten un dron Desde fuera del estadio Ya no es cuestión Del atleti club Es cuestión De seguridad Sí, sí Claro El atleti no tiene Mira Vamos a aprovechar Y tú perdona Un par de minutos Porque a través de Juan Carlos Abascal Que es un crack Ollente y periodista Y amigo Nos ha puesto en contacto Con Julen Achiaga Que es un monitor de drones Además de la zona Hola Julen ¿Qué tal? Muy buenas Hola, buenos días ¿Qué tal? Además tú eres de allí ¿No? Eres vizcaíno Sí, sí Vivo justo a la de San Mames Julen No habrá sido tú ¿No? Era la pregunta obvia Pero no había sido yo Bueno Julen, claro Nosotros hemos alucinado ¿No? Cuando en mitad del partido Hemos visto que ese dron Entraba Y que ese dron Aterrizaba Dentro del verde De la catedral La segunda pregunta Que te quiero hacer La persona que estuviera Manejando el dron ¿A qué distancia máxima Debe estar para el control De ese aparato? Bueno La verdad es que yo No tengo información Os estaba escuchando atentamente No tengo información Si el dron Ha venido desde fuera O ha salido de una de las gradas Si ha salido de una de las gradas Ese dron puede tener Un alcance De unos 300 400 metros Viendo el modelo Que veo desde la foto Que bueno Estimos que sé cuál es Pero bueno No puedo garantizar Que sé cuál es por la foto Si ha venido desde fuera Debido a que las paredes De San Mamés La mayoría son hierro Hormigón y demás Seguramente cuando haya pasado De la cúpula Reivindicativa Que ha recogido Pizarro Gómez Claro Marquínez De San Mamés Están absolutamente cerradas ¿El dueño del dron ¿El dueño del dron Está totalmente controlado Quiero decir? Este usuario que ha metido el dron Por escuchar Carrusel Y por echarnos una mano En este asunto Gracias Hasta la próxima Seguimos en Carrusel Corriendo Conduciendo Descansando Trabajando Dibujando Aprendiendo Cocinando El momento Lo eliges tú Ya está aquí Ser Podcast Toda la calidad Y la experiencia Del líder De la radio